Fat el hombre de las llaves divinas. Capítulo 46, el crecimiento de Eden temprano a la mañana siguiente, Canterbury emprendió su viaje de regreso a Camelot. Al igual que cuando llegó, no molestó a nadie, y los únicos que lo despidieron fueron Arkham, Kai, Artoria y Héctor. En cuanto a cierto alborotador de pelo blanco, había desaparecido, nadie sabía dónde. Terminemos esto aquí. Continuaré por mi cuenta desde aquí. Canterbury se paró en la entrada de la ciudad, diciéndoles a Arkham y los demás. Arkham sonrió y dijo. Esperamos con ansias nuestra próxima reunión. Yo también espero ese día, su majestad. Canterbury asintió con una sonrisa y luego se volvió hacia Héctor. Héctor, ¿realmente no volverás conmigo? He envejecido, excelencia. Mi único deseo ahora es pasar el resto de mis días en este lugar tranquilo. Camelot ya no es adecuado para mí. Héctor suspiró. Canterbury asintió con pesar. Sabía que la renuencia de Héctor a regresar a Camelot se debía principalmente a que la persona a la que una vez había jurado lealtad ya no estaba allí. Luego se volvió hacia Artoria, con un atisbo de culpa en sus ojos. Hijo de Uter, ¿me odiarás? Tú deberías haber sacado la espada, pero no cumplí con el deber que tu padre me confió. Artoria parpadeó y rápidamente agitó la mano. Por favor no diga eso, excelencia. Usted es una persona digna de respeto por todos los ciudadanos de Camelot. Además, creo que sus acciones fueron justas, y mi maestro era claramente más apto para ser rey que yo. Todavía no lo soy. Listo para asumir las responsabilidades de un rey. Al mirar sus claros ojos azules, Canterbury sintió una sensación de alivio y asintió levemente. Si ese es el caso, entonces puedo estar tranquilo. Todos, espero que nos volvamos a encontrar en el futuro. Que el Señor los bendiga a todos. Canterbury hizo la señal de la cruz en su pecho, ofreciendo sus bendiciones al grupo, y luego se giró para irse. Todos observaron en silencio hasta que la figura anciana desapareció de su vista. Pensé que el arzobispo sería una persona muy seria. Kai se rascó la cabeza. Pero en realidad es bastante tolerante, como un abuelo de al lado, ¿cuándo planeas partir? Le preguntó Antora a Arkan. Espera otros dos días, pensó Arkan por un momento. Solo tengo que ocuparme de algunos asuntos finales. Los cuatro regresaron a la finca y vieron a Merlin sentado en los escalones de la casa, luciendo desanimado. Un niño pequeño, de unos dos o tres años, cabalgaba sobre su cuello, agarrándose con fuerza de su cabello. Pequeño bribón, deja de tirar de mi cabello. Si sigues tirando, me quedaré calvo. Merlin gritó y suspiró, pero sus ojos se iluminaron cuando vio a Arkan y al resto regresar. Corrió hacia Arkan como si estuviera viendo a un salvador. Su majestad. Finalmente ha regresado. Por favor quíteme este pequeño demonio antes de que pierda todo mi cabello. Merlin miró lastimosamente a Arkan. ¿No te gustaría ver a tu mago de la corte quedarse calvo, verdad? Je. Creo que te quedaría bastante bien. Coincide con tu personalidad. Kay intervino, divertida. Al ver a Arkan, los ojos del pequeño se iluminaron y soltó el cabello de Merlin. Se acercó a Arkan con los brazos abiertos. Abrazo tilde abrazo tilde dijo el niño con una voz linda e infantil. Sin demora, Arkan tomó al pequeño niño del cuello de Merlin y lo abrazó. El niño se acerró a su ropa y cerró los ojos felizmente mientras olía con satisfacción su aroma. Este pequeño niño no era otro que Eden, nacido con el poder de la flor del abismo, destinado a convertirse en un héroe mortal. Ahora vivía en la finca de Héctor con su madre, para darle un lugar adecuado donde crecer. Debido al exceso de energía vital en su cuerpo, Eden creció rápidamente, casi cambiando todos los días. En apenas medio mes ya podía caminar con normalidad. Su velocidad de aprendizaje también fue asombrosa. Todo lo que le enseñó la maestra de preescolar, lo aprendió rápidamente. Incluso ahora, Eden sabía más palabras que su madre. Al principio, todos se sorprendieron, pero ya todos se habían acostumbrado. Eden, dile a tu hermano mayor, ¿qué te hizo este sinvergüenza de pelo blanco hace un momento? Arkan pellizcó suavemente la nariz de Eden y preguntó con una sonrisa. Me preguntó si quería ser su aprendiz y si estaba de acuerdo, dijo que me presentaría a muchas chicas hermosas en el futuro. Eden respondió con voz infantil y, después de pensarlo un poco, añadió. Tan hermosa como la hermana Artoria. Es merejón. La voz furiosa de Artoria atravesó el cielo y sus ojos azules parecían arder en llamas. Eden todavía es demasiado joven. ¿Qué diablos le estás enseñando? Al observar a Merlin, que silbó y miró al cielo como si viera algo interesante, Kai se rió entre dientes y se cruzó de brazos. Oh gran mago, así es como te enfrentas a los aprendices e... Antor suspiró impotente, sacudió la cabeza y entró en la casa. No esperaba que fueras tan descarado, Merlin. Arkan miró fríamente a Merlin y luego se volvió hacia Eden. Lo hiciste bien, Eden. Si este sinvergüenza de pelo blanco se acerca a ti otra vez, agarra su cabello lo más fuerte que puedas, incluso si lo arrancas todo, está bien. Bueno. Eden asintió seriamente con su cabecita. No puedes. Merlin se quejó pero todos lo ignoraron. Aunque Eden solo había nacido hacía medio mes, el potencial de un héroe ya era evidente en él. Solo con su fuerza actual, podría matar fácilmente a un perro salvaje de un solo golpe. Y dada su tasa anormal de crecimiento, en unos pocos años más, tareas como domesticar tigres en las montañas del sur o capturar dragones marinos en el mar del norte probablemente no representarían ninguna dificultad. Eso era algo que ni siquiera Arkan podía lograr en aquel entonces. Los llamados héroes eran seres tan irracionales. Maestro, ¿hay algo que necesite de mí? Julina preguntó con curiosidad mientras miraba discretamente al viejo caballero a su lado. A juzgar por el olor de su sangre, debería haber estado al borde de la muerte, pero por alguna razón, todavía había una vitalidad tan fuerte dentro de él. Necesito que ambos me ayuden con algunas tareas. Arkan miró al viejo caballero, Carl. Carl, ¿no has olvidado lo que te enseñé antes, ¿verdad? Por supuesto que no. Cada palabra de las enseñanzas de su majestad está grabada en mi corazón. Carl respondió rápidamente. Menos mal que no volverá a llamarme señor Dios. Arkan dijo irónicamente dentro de su mente mientras asentía sutilmente en la superficie. Muy bien, ahora irás a Camelot y conseguirás tierras allí. Usa las herramientas agrícolas y las técnicas que te he enseñado para cultivar. Recuerda, trata de no ser descubierto. Haré que si rector te dé el fondo. Sí. Carl estuvo de acuerdo sin dudarlo. Julina parecía desconcertada. Eran solo algunas cosechas, ¿por qué su maestro parecía tan solemne al respecto? Carl, ¿recuerdas lo que te dije una vez? Arkan sonrió con calma. Que podamos o no dar el primer paso para abrir un mundo nuevo depende enteramente de usted. Carl estaba tan emocionado que todo su cuerpo tembló e inmediatamente se arrodilló. Con este cuerpo, yo, Carl, juro solemnemente nunca decepcionar a su majestad. Capítulo 47. Salida una vez que Carl se fue, Julina rápidamente dirigió su atención a Arkan. ¿Y yo, maestro? ¿Cuál es mi tarea? Preguntó en tono ansioso porque ya había tomado una decisión. Por el bien de su felicidad futura, necesitaba aferrarse a la poderosa influencia de su maestro. Por lo tanto, anhelaba una oportunidad de demostrarle su valía. Solo entonces no tendría que preocuparse de que él la echara a un lado en cualquier momento. Puede parecer pragmático, pero en este mundo cruel, lo que la gente más necesitaba no era necesariamente gente buena o mala. Fueron aquellos quienes pudieron demostrar su utilidad. Julina se había dado cuenta de esta verdad hace mucho tiempo, con total claridad. Su tarea también es crucial. Respondió Arkan, mirando a Julina. ¿Crucial? La emoción de Julina aumentó instantáneamente. Quiero que hagas un viaje a los Siete Reinos del Norte y recopile información de inteligencia. Sería mejor si pudieras descubrir qué ha estado haciendo Vortigern en estos últimos quince años. Arkan habló solemnemente, con expresión seria. Desde la desastrosa derrota de Utter hace quince años, cuando dirigió su ejército contra Vortigern, las islas británicas habían estado divididas en dos regiones. El norte estaba gobernado por la Alianza de Siete Naciones bajo el gobierno de Vortigern, mientras que el sur estaba dominado principalmente por los tres reinos de Camelot, Gwent y de Eubart. Los llamados Siete Reinos del Norte habían sido fundados por los anglosajones, a quienes Vortigern había permitido inicialmente entrar en las tierras de las islas británicas. Estos siete reinos eran Quint, Sussex, Wessex, Essex, Nortumbría, Eastanglia y Mercia, cada uno con su propio rey pero, en última instancia, todos subordinados a Vortigern. Después de esa batalla de hace quince años, Vortigern no aprovechó su ventaja y optó por quedarse en el norte. A pesar de las constantes fricciones a lo largo de la frontera, los Siete Reinos del Norte nunca lanzaron un ataque a gran escala contra el sur. Esto fue innegablemente anormal. No era posible que Vortigern ignorara la muerte de Uther, y con Camelot sin líder, un asalto directo con un ejército poderoso habría tenido altas posibilidades de éxito, incluso considerando la presencia de Gwent y de Eubart. Incluso si Vortigern fuera cauteloso, debería haber enviado a alguien a probar las aguas al menos una vez, pero no lo hizo, ni siquiera una vez. Durante más de una década, los Siete Reinos del Norte habían permanecido dentro de sus fronteras, como si fueran ellos los que habían perdido la guerra inicial. La teoría predominante entre la Alianza del Sur era que Vortigern también había sufrido heridas importantes durante esa gran batalla hace quince años. Durante todos estos años se había estado recuperando silenciosamente, lo que explicaba su renuencia a atacar el sur. Sin embargo, según la información que Arkan había recibido de Merlin, parecía que la inacción de Vortigern no se debía a sus heridas sino a que se estaba preparando para algo. Arkan no tenía idea de qué podría ser ese algo, pero era muy consciente de que fuera lo que fuese, no podía ser un buen augurio para él. Desafortunadamente, la clarividencia de Merlin ahora estaba completamente ciega para Vortigern, y gracias a la estúpida razón de ese mago idiota, Vortigern había permanecido tranquilo durante quince años. Aunque Arkan no tenía idea de hasta dónde habían progresado los preparativos de Vortigern durante la última década y media, no podía permitirse el lujo de dejarlo continuar sin saber qué planeaba hacer el dragón blanco. ¿Ir, al norte? El joven rostro de Julina palideció levemente en un instante. En realidad, ir al norte era un asunto menor para ella. Sin embargo, la clave era que su maestro quería que ella reuniera información del rey Vortigern. Después de permanecer en Gran Bretaña durante tanto tiempo, era muy consciente del terror de ese dragón blanco. Incluso hubo rumores de que el dragón blanco estaba evolucionando hacia un dios. ¿No buscaría la muerte si fuera allí? No te preocupes, no dije que deberías contactar con Vortigern. Arkan inmediatamente captó la preocupación de Julina. Solo necesitas prestar atención a los cambios que han ocurrido en los Siete Reinos del Norte en los últimos quince años, especialmente algo sobre cuentos misteriosos y fenómenos extraños. Infórmame cuando regreses. Desde la actitud de Vortigern, lo que hizo definitivamente tuvo que desempeñar un papel extraordinario. Según experiencias pasadas, cuanto más extraordinario era algo, más atención atraía. Aunque Vortigern intentó ocultarlo, durante más de una década fue imposible no revelar ninguna pista. Julina exhaló un suspiro de alivio. Si fuera solo hasta ese punto, entonces podría aceptarlo. No hay problema, maestro, déjemelo a mí. Se dio unas palmaditas en el pecho con confianza. Apuesto mi honor como ex cazar recompensas profesional, definitivamente te traeré la información que necesitas. Arkan asintió. Entre las personas que lo rodeaban, Julina era de hecho la más adecuada para esta tarea. Originalmente era una cazar recompensas y recopilar información era su especialidad. Combinado con su capacidad de consumir energía mágica y transformarse en niebla, mientras no se encontrara con Vortigern, no debería pasar nada importante. Una vez completada la tarea, dentro de tres años como máximo, te concederé tu libertad y, para entonces, podrás ir a donde quieras. Dijo Arkan con una sonrisa. El rostro de Julina se puso rígido por un momento, sus ojos carmesí parpadearon levemente. En realidad, creo que es muy agradable estar a tu lado así. En lugar de responder a sus palabras, ella simplemente miró en silencio a su maestro mientras expresaba sus verdaderos pensamientos en su interior. Arkan parecía confundido mientras observaba a Julina, que parecía aturdida. Después de organizar las tareas de Carl y Julina, Arkan y su grupo estaban a punto de abandonar Tintagel. A diferencia de Canterbury, que podía ir y venir cuando quisiera, Arkan, como rey, causaría muy mala impresión si se marchaba sin decirle una palabra, tanto para él como para Tintagel. Por ello, dio a conocer la noticia con dos días de antelación. El día de su partida, vio a más de mil habitantes reunirse espontáneamente a la entrada de la ciudad para despedirse de ellos. Decir que no lo tocaron sería imposible. «Cay, recuerda lo que te dije, quédate al lado del rey y haz lo que se supone que debes hacer». Antor aconsejó seriamente a su hijo mayor. «No te preocupes, padre». Calla sintió seriamente. Héctor miró a Artoria a su lado, dudó por un momento y extendió su gran mano para acariciarle suavemente la cabeza. Artoria se quedó congelada por un momento. En su memoria, Héctor nunca había hecho un gesto tan afectuoso hacia ella. «Lamento haberte agobiado con tanta presión todos estos años, los ojos de Héctor tenían un rastro de culpa. Tú has trabajado duro». Emociones inexplicables surgieron en su corazón y su visión de repente se volvió un poco borrosa. Artoria rápidamente bajó la cabeza y murmuró suavemente. «Está bien, oye, incluso yo he tenido momentos difíciles todos estos años, ¿sabes?». Merlin, que estaba cerca, se quejó con tristeza. «Incluso si todos me regalan flores, al menos denme las gracias, ¿quieren?». Lamentablemente nadie le prestó atención. «Muy bien, ya era hora», Arcán habló mientras miraba el cielo azul claro, con una leve sonrisa curvando sus labios. De repente recordó que el día que dejó la tierra de las sombras también fue bajo un cielo tan despejado. Es el comienzo de un nuevo viaje. Capítulo 48. «Nos vemos de nuevo» Una profunda oscuridad envolvió la tierra, y una luna distante colgaba sola en lo alto del cielo, su fría y helada luz lunar salpicaba como un delicado velo plateado sobre todo. Arcán se apoyó contra el tronco de un árbol, con las manos detrás de la cabeza, contemplando en silencio las innumerables estrellas deslumbrantes en lo alto. Ya sea por despertar su cuerpo de dragón negro o por pasar 16 años en la tierra de las sombras, ahora prefería estar en un ambiente tan oscuro. Cada vez que se encontraba aquí, sentía una tranquilidad interior que provenía de lo más profundo de su corazón. Le gustó mucho este sentimiento. Habían pasado 16 años desde que llegó a este mundo y todo a su alrededor había sufrido una enorme transformación. Sin embargo, esta extensión de estrellas permaneció tal como la recordaba. En el gran esquema del universo, en medio de mareas en constante cambio, todas las cosas se convirtieron en polvo, en un simple abrir y cerrar de ojos. «Maestro, la carne está lista». Artoria gritó. Arcán se levantó, se sacudió la suciedad de la ropa y se dirigió hacia la fogata. La carne asada en la parrilla brillaba con un tono dorado, chisporroteando con aceite caliente. Una pizca de sal y especias preparadas liberó una rica fragancia que llenó el aire. «Nunca esperé que tuvieras tales habilidades». Comentó Kai, levantando una ceja sorprendida. «La buena cocina es una obra maestra creada por los humanos. Combinando varios ingredientes y realizando un procesamiento simple, se pueden lograr resultados mágicos, incluso la persona más común puede aprender tal habilidad. ¿Cómo podría perderme una innovación tan milagrosa?» Merlín declaró con orgullo. Artoria observó con ojos ansiosos, sin parpadear por un momento, como si temiera que la carne asada frente a ella desapareciera repentinamente. Una vez finalizada la selección del rey, a petición de Arcán, ella ya no ocultó su verdadero género. Su deslumbrante cabello dorado caía en cascada detrás de ella, atado con una cinta negra, mientras que su vestido blanco puro parecía un lirio, delineando su pequeña figura. Sus delgadas piernas estaban envueltas en medias negras. Merlín había preparado este atuendo para Artoria hace tiempo, y por su comportamiento impaciente en ese momento, estaba claro que había estado esperando ansiosamente este día durante mucho tiempo. Artoria le entregó a Arcán el trozo de carne asada más bonito y aromático. «Por favor, disfrútelo, maestro». Arcán aceptó la carne, le dio un mordisco y la crujiente capa exterior crujió en su boca. La carne espesa y jugosa proporcionaba una textura inmensamente satisfactoria y con cada bocado, una ráfaga de rico jugo envolvía los sabores en su boca, como un volcán en erupción. De hecho, esta era la carne a la parrilla más deliciosa que había probado desde que llegó a este mundo. Después de que Arcán hubo comido hasta saciarse, Kai y Artoria comenzaron a comer. Era costumbre entre los escuderos esperar hasta que los caballeros a los que servían hubieran terminado de comer antes de comenzar con sus propias comidas. Arcán no tuvo más remedio que aceptar esto. Mientras tanto, Merlín se quedó al margen y no participó. No necesitaba comer, no le gustaba consumir las sobras y no estaba seguro de si terminaría siendo mordido por cierta leona protectora de alimentos si alcanzaba algo. La cena duró más de una hora. A excepción de Arcán, que tenía dos trozos, el resto fue al estómago de Artoria. Los 500 kilogramos de carne de jabalí, casi 10 veces el peso de Artoria, habían sido devorados sólo por ella. Curiosamente, todavía tenía una expresión algo insatisfecha en su rostro. Al mirar el vientre plano de Artoria, los labios de Arcán se torcieron levemente. Aunque sabía que la mayor parte a la carne asada había sido devorada por el corazón del dragón rojo dentro de Artoria, presenciar esta escena se sintió algo surrealista. Comparado con esto, los llamados Mukwangers de su vida anterior ni siquiera calificaban para ser lustrabotas de Artoria. Arcán sólo podía estar agradecido de poder controlar la activación y desactivación de su cuerpo de dragón negro a voluntad. De lo contrario, si apareciera otro glotón como Artoria, sus suministros estarían realmente en peligro. Un grito repentino atravesó el cielo nocturno y los ojos de todos se volvieron instantáneamente en la misma dirección. Alguien está en problemas. Kai frunció el ceño, reconociendo claramente que era el grito de una mujer. Artoria inmediatamente se levantó. A pesar de estar llena en un 80%, ya estaba en óptimas condiciones, lista para el combate continuo durante tres días y tres noches sin ningún problema. Pero una persona se movió aún más rápido. Arcán activó instantáneamente su cuerpo de dragón negro y escribió Rune en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista de Kai y Artoria. Los dos hermanos quedaron estupefactos, intercambiando miradas antes de seguir rápidamente sus pasos. Merlin permaneció sentado junto a la fogata, jugando casualmente con las ramitas ardiendo. Una sonrisa significativa se curvó en la comisura de sus labios. La mejora de sus cinco sentidos le permitió a Arcán señalar la ubicación exacta con sólo ese grito. Le llevó menos de medio minuto llegar a su destino. El profundo cielo nocturno no representaba ningún obstáculo para su visión, y podía ver claramente una enorme criatura parecida a un león, lanzando un feroz ataque contra una mujer rodeada por una barrera de color verde claro. Esperar. Eso no parece un león. Arcán frunció el ceño al notar que al lado del león había una cabeza de cabra, y la mitad trasera de su cuerpo parecía una cabra, con una cola cubierta de escamas heladas, parecida a una serpiente. Cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de serpiente. Rasgos tan distintivos hacían que casi cualquiera gritara instantáneamente su nombre. Quimera. Las quimeras eran especies fantasmales que superaban incluso a los wyverns, no sólo poseían una fuerza inmensa sino que también arrojaban veneno y llamas mortales. Se decía que algunas quimeras especialmente únicas rivalizaban con el poder de los dragones. Sin embargo, con el declive de la era de los dioses, las quimeras se habían convertido hacía tiempo en polvo histórico, y había pasado al menos un siglo desde que alguien había visto una viva. ¿Por qué esta criatura apareció de repente aquí? Arcán no tuvo tiempo de pensar en ello porque la barrera verde claro de la mujer se estaba atenuando rápidamente bajo el implacable asalto de la quimera, claramente incapaz de aguantar mucho más. Con un paso rápido, corrió hacia la quimera como un rayo negro. Pero la quimera, haciendo honor a su reputación como especie fantasmal que supera a los wyverns, reaccionó instantáneamente cuando Arcán se acercó. Su enorme cabeza de serpiente ligeramente levantada, sus pupilas verticales negras tan frías como el hielo, y con un chasquido de su boca, una nube de niebla venenosa negra se elevó hacia Arcán. Dondequiera que tocaba la niebla venenosa, el aire emitía un silbido y los árboles circundantes se corroían y derretían rápidamente, provocando escalofríos por la columna vertebral de cualquiera. Una toxicidad tan aterradora sería una sentencia de muerte incluso para un wyvern. La mirada de Arcán se volvió fría al presenciar esto. Sin la menor vacilación, atravesó directamente el centro de la niebla venenosa. Apretó los dedos en un puño, comprimiendo el aire circundante como un vórtice, y golpeó ferozmente con su mano la enorme cabeza de león. La enorme cabeza de león, incluso más dura que el mármol, explotó instantáneamente, con sangre carmesí salpicada sobre las cabezas de serpiente y cabra cercanas. Las cabezas de serpiente y cabra hicieron expresiones de desconcierto similares a las de los humanos, claramente no entendían lo que acababa de suceder. Sin demora, Arcán extendió la mano y agarró las dos cabezas restantes, luego las aplastó como si fueran globos en su mano. Con todas las cabezas destruidas, la vida de la quimera desapareció inmediatamente y su enorme cuerpo se desplomó en el suelo, levantando una nube de polvo. De repente, la mujer que acababa de ser salvada exclamó sorprendida al ver el rostro de su salvador. Arcán se dio la vuelta y un atisbo de impotencia apareció en sus ojos. ¿Puede decirme por qué estaba aquí, señorita Ginebra? Capítulo 49. ¿Separados? ¿De nuevo? Cabello y ojos dorados pálidos, un vestido negro con bordes azules, una figura alta y curvilínea y esos familiares ojos de conejo aparentemente sorprendidos. ¿Quién más podría ser esta persona sino Ginebra? Arcán no podía creer que se hubiera topado con Ginebra allí precisamente allí. Esto estaba a más de 10 kilómetros de Tintagel. ¿No se supone que deberías estar con Morgan Le Fay? ¿Por qué estás aquí? Arcán estaba completamente desconcertado. Yo, Ginebra empezó a hablar, pero un repentino crujido en los arbustos cercanos la hizo saltar detrás de Arcán, temblando como una codorniz. N no, no puedes eres monstruo otra vez, su voz tembló. Arcán la miró impotente. Desde fuera parecía una hermana mayor segura de sí misma, pero su temperamento era el de una niña sin experiencia. Dos figuras emergieron del denso bosque, eran Kai y Artoria. Al escuchar la voz familiar, Ginebra de repente se asomó detrás de Arcán y felizmente corrió hacia Artoria, abrazando su pequeña figura con ambos brazos y frotando su cara contra la de Artoria, como un pequeño gato. ¿Gineberé? ¿Por qué estás aquí? Artoria quedó desconcertada por el repentino gesto afectuoso de Ginebra. Lo que la desconcertó aún más fue por qué estaba aquí en primer lugar. Kai también parecía completamente desconcertada. Un, porque, accidentalmente me separé de mi hermana, Gineberé levantó la cabeza, luciendo como un gatito abandonado con ojos lastimeros. Arcán, Kai y Artoria exclamaron simultáneamente, intercambiando miradas perplejas. La última vez, accidentalmente se separó de Morgan y cayó al río. Si Arcán no hubiera estado pasando por allí en ese momento, ¿quién sabe con qué peligros se habría encontrado? Y ahora, increíblemente, el mismo escenario se estaba desarrollando una vez más, como en una repetición de una película. Esto realmente es forzarlo, perderse dos veces seguidas. ¿Cómo creciste así? La comisura de la boca de Kai se torció. Siempre he vivido en el castillo. Esta es la primera vez que voy de viaje, susurró Ginebra. Punto 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 Kai se quedó sin palabras. ¿Cuándo te separaste de tu hermana? Preguntó Arcán. Ginebra pensó por un momento. Después de decir eso, de repente se desplomó en el suelo. Gineberé. ¿Qué pasa? Arcán y sus dos alumnos se sobresaltaron. Yo, tengo tanta hambre, Ginebra inclinó la cabeza con indiferencia y pronunció una voz débil. No he comido nada en todo un día, como para probar sus palabras, un claro sonido gorgoteo salió de su estómago. Artoria y Kai intercambiaron miradas. Arcán suspiró y luego empezó a escribir una runa. Un agujero negro apareció de la runa y sacó pan, carne ahumada y agua del interior y se los entregó a Ginebra. Ginebra tomó la comida y la devoró rápidamente. Aún así, sus movimientos eran increíblemente elegantes, por lo que era un espectáculo encantador de observar. Parecía que tanto Artoria como Gineberé tenían el potencial para convertirse en bloggers gastronómicos. Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos dispersos, Arcán continuó preguntando. Entonces, ¿estás diciendo que te separaste de Morgan desde esta mañana? Un, murmuró Ginebra con un bocado de pan. Morgan no debería tardar tanto en encontrar a Ginebra, Arcán frunció el ceño, miró a Ginebra y El rostro de Arcán mostró una expresión de comprensión. Aunque duró sólo un momento, todavía detectó la perturbación en la runa de ese pendiente. Fue una magia de contraseguimiento. Arcán tenía uno similar, utilizado principalmente para evitar que su madre localizara su posición y resistir la sabiduría de Dunescaet. Sin embargo, su versión de magia de contraseguimiento usaba primordial rune. Arcán suspiró para sus adentros, preguntándose qué estaba pensando Morgan, usando una magia de contrarrastreo en alguien que era un idiota en la carretera como cierto maestro de la espada de pelo verde. Tómate tu tiempo para comer, nadie te lo va a arrebatar. Arcán se agachó, limpió las migas de pan en la comisura de la boca de Ginebra con el pulgar y, usando la cubierta de su cabello, sus dedos índice y medio engancharon ligeramente el arete de cristal azul con forma de diamante, que cayó en su mano. Sin esta magia de contrarrastreo en Ginebra, Morgan debería encontrarlos pronto. Mientras Arcán pensaba esto, notó que Ginebra frente a él lo miraba fijamente sin comprender. Sus cejas se fruncieron levemente. ¿Hay algo mal? N no, nada, tartamudeó Ginevere, bajando la cabeza avergonzada. Sus mejillas son rosadas, junto con los lóbulos cristalinos de sus orejas, se volvieron de un rojo brillante. En todos estos años, aparte de su padre, nadie del sexo opuesto había hecho jamás un gesto tan íntimo hacia ella. El toque de sus dedos en sus labios parecía tener una extraña magia, haciendo que su corazón latiera más rápido que nunca. Bien hecho, maestro, sin esfuerzo has logrado lo que nosotros los mortales no podemos. Kai comentó con un tono celoso. ¿De qué estás hablando, Kai? Artoria lo miró confundida. Nada, solo siento un poco de nostalgia. Todavía hay muchas cosas que vale la pena aprender de nuestro maestro. Interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre Artoria inclinó la cabeza hacia un lado, confundida. Arcán no pensó que hubiera nada inapropiado en sus acciones. Aunque no había revelado su verdadera identidad, en el fondo ya había considerado a Artoria, Morgan y Ginevere como si fueran su familia. El carácter de Ginebra era naturalmente frágil y, con el afecto añadido de los lazos familiares, Arcán creía que debería mostrarle más cuidado. Vamos. Nuestro campamento está allí. Descansa bien esta noche y mañana Morgan debería venir a buscarte. Arcán se puso de pie y extendió la mano hacia Ginebra. Ginebra parpadeó con sus pálidos ojos dorados y murmuró suavemente de acuerdo. Sostuvo el pan sin terminar en una mano y tomó la mano de Arcán en la otra, desapareciendo en el oscuro y tranquilo bosque. Después de un rato, sopló una suave brisa que transportaba motas de luz de estrellas. En el suelo, los grotescos restos de la quimera, junto con la sangre esparcida, habían desaparecido, como si nunca había existido en absoluto. Capítulo 50. Secuestrado. Arcán tenía una sospecha cada vez mayor de que Ginebra podría haber ofendido a Morgan. De lo contrario, no había forma de explicar por qué, después de que habían pasado tres días completos y deliberadamente redujeron el ritmo, Morgan todavía no había aparecido. Ya había desactivado la magia de contrarrastreo en Ginebra, por lo que si Morgan tenía alguna intención de venir, ya debería haber llegado para llevarse a su hermana. Arcán no pudo evitar preguntarse si esta vez Morgan había sacado a Ginebra sólo para encontrar una oportunidad de deshacerse de ella. Si ese fuera el caso, el vínculo entre estas dos hermanas debe ser bastante frágil. Pero independientemente de la verdad detrás de la situación, tenía que tomar una decisión ahora. Este camino lleva a Garrod, Kai señaló hacia adelante. Si lo seguimos, llegaremos a Camelot en no más de un mes. Por otro lado, este camino conduce al reino de Orkney. Artoria señaló a la derecha. Si vamos por este camino, podremos llegar al territorio de Morgan y devolver a Ginebra a casa. Ambos miraron a Arcán y al unísono preguntaron. Maestro, ¿hacia dónde debemos ir? Arcán se frotó las sienes y sintió que le dolía la cabeza. Después de una larga pausa, dijo. Kai, ¿te importaría acompañar a Ginebra? ¿Qué te parece? Kai hizo una pausa por un momento y luego asintió. Seguro. Arcán suspiró aliviado. Te colocaré una runa de rastreo para que no tengas problemas para encontrarnos cuando regreses. Sin embargo, en ese momento, una voz inoportuna los interrumpió. Todos voltearon a ver a Merlin, con su encantadora sonrisa en su rostro. Creo que sería mejor preguntarle primero su opinión a la persona involucrada, su majestad, ¿qué opina? ¿La persona involucrada? Arcán se sorprendió un poco y se volvió hacia la tranquila Ginebra que estaba a su lado. ¿Gineberé, quieres ir con nosotros o volver a Orkney? Merlin preguntó con una sonrisa. No te sientas limitado. Su majestad es indulgente y compasivo. Así que cuéntale tus verdaderos sentimientos. Yo, Ginebra vaciló y lanzó algunas miradas a Arcán. Bajó la cabeza y susurró. Quiero ir con todos ustedes. ¿Eh? ¿No quieres volver? Kai se sorprendió y de repente se dio cuenta. Ah, lo entiendo. Morgan debe ser demasiado molesta para que no la soportes, ¿verdad? Kai se acarició la barbilla y reflexionó. HMM, lo entiendo. Si estuviera en tu lugar, tampoco querría estar cerca de una bruja tan malvada y despiadada. Kai, tal vez no deberías decir eso, Ginebra tenía una expresión conflictiva en su rostro. Mi hermana, ella no es la persona que describiste. Al ver la reacción de Ginebra, Kai se convenció aún más de sus sospechas. No te preocupes, Ginebra. No tienes que tener miedo. Con el maestro aquí, incluso si Morgan es la heredera del ex-rey, no escapará de la justicia por sus actos. Kai dijo con determinación. Ja 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 ja. Merlin de repente se echó a reír a un lado. ¿Qué te ríes? Kai frunció el ceño y preguntó confundida. Nada tilde solo me siento aliviado. Kai, finalmente creciste y aprendiste cómo defender la justicia del caballero. Merlin se secó una lágrima del rabillo del ojo y su rostro de repente adquirió una expresión increíblemente seria. Tienes razón, incluso si Morgan es la heredera del difunto rey, no podemos tolerar más su comportamiento imprudente. Kai sintió una fuerte oleada de excitación brotar de su interior. Había recibido el reconocimiento del gran mago. A pesar de la habitual falta de decoro de Merlin, su estatus y conocimiento eran innegables. Obtener el reconocimiento del gran mago era un honor solo superado por la aprobación del rey. ¿Qué tal esto? La próxima vez que nos encontremos con Morgan, serás tú quien actúe y le dé el castigo que se merece, ¿de acuerdo? Merlin sonrió. El rostro de Kai se puso rígido y susurró. Pero no puedo derrotar a esa bruja. Está bien, está bien tilde estaré detrás de ti y te ayudaré cuando llegue el momento. Merlin agitó su mano y luces de colores emanaron de Kai, haciendo que su aura se disparara como un cohete. Sintiendo el poder en expansión dentro de él, Kai jadeó y sus ojos se iluminaron con sorpresa. Con la ayuda de Abyss Flower durante más de medio año, su cuerpo ya se había vuelto lo suficientemente fuerte como para resistir los ataques de los Wyverns. Con los beneficios adicionales que Merlin le acababa de dar, su fuerza de combate se había disparado a un nivel increíble. Kai ahora tenía una confianza increíble y, con este nuevo poder, derrotar a Morgan parecía pan comido. No hay problema, cuenta conmigo. Yo, Kai, como caballero del rey Arturo, me aseguraré de que esa bruja reciba el castigo que merece. Kai se golpeó el pecho con orgullo. Kai, he hecho todo lo posible para ayudarte. Por favor, no me culpes más tarde, Guinevere no pudo evitar cubrirse la cara y murmurar para sí misma con una voz que sólo ella podía oír. Arcan suspiró para sus adentros. Aunque no sabía qué estaba planeando Merlin, estaba claro que Kai estaba a punto de ser engañada nuevamente. ¿Ginevere, realmente planeas unirte a nosotros en este viaje? Preguntó Arcan. Arcan inclinó la cabeza y preguntó. ¿Puedes decirme el motivo? Me resulta difícil creer que estés haciendo esto únicamente para evitar estar con Morgan. De lo contrario, lo habrías dicho la última vez. Incluso si eres demasiado si tuvieras miedo de decirlo directamente, al menos lo habrías insinuado. Por la actitud de Ginebra, era evidente que su miedo a Morgan era superado por su dependencia de ella. Porque, ya no quiero quedarme en ese castillo, dijo Ginebra, en voz baja, jugando con sus dedos como una niña pequeña culpable. Solía tener miedo de salir porque mi hermana me decía que había muchas personas aterradoras ahí fuera que querrían usarme. Así que nunca me atreví a salir del castillo. Pero luego, me llevaste a los cielos y me mostraste tantos paisajes que nunca había visto antes. Me dijiste que este mundo está lleno de cambios infinitos y de infinitas posibilidades. Entonces, quiero ir a ver, a encontrar y el mundo que me pertenece. Cuando Ginebra terminó de hablar, notó que un silencio inquietante había caído a su alrededor. Levantó la cabeza confundida y vio que todos la miraban con expresiones complejas. Sus tendencias cobardes naturales finalmente se hicieron cargo y estuvo a punto de llorar. Lo siento si dije algo que los hizo sentir incómodos a todos. No iré. Regresaré a Orkney. Pero antes de que pudiera terminar, una mano cálida de repente se posó sobre su cabeza y la acarició. Ya que dijiste algo así, ¿cómo podría dejarte regresar? Prepárate, Ginebra. A partir de ahora, serás oficialmente secuestrada por mí. Arcan pronunció esas palabras con una sonrisa y confianza. Capítulo 51. Siguiente, Avalón ya que dijiste algo así, ¿cómo podría dejarte regresar? Prepárate, Ginebra. A partir de ahora, serás oficialmente secuestrada por mí. Arcan pronunció esas palabras con una sonrisa y confianza. ¿Eh? ¿Qué secuestro? Ginebra mostró una expresión de sorpresa. Maestro quiere decir que ahora puedes venir con nosotros. Artoria explicó pacientemente. En realidad, Ginebra miró a Arcan con agradable sorpresa. Pero ahora eres mi rehén. No puedo dejar que te escapes, ¿verdad? Arcan sonrió. Genial. Ginebra aplaudió, arrojándose felizmente sobre Arcan y rodeándole el cuello con los brazos como un koala. Tenía una sonrisa de alirio en su rostro. Arcan sonrió de mala gana y afectuosamente le revolvió el pelo, volviendo a colocar discretamente el pendiente azul con forma de diamante en su oreja. Sin que nadie lo notara, una pluma carmesí descendió del vacío, fusionándose silenciosamente con el cuerpo de Ginebra. La expresión de Arcan de repente se puso rígida por un momento, con un atisbo de asombro parpadeando en sus ojos. Sin embargo, duró sólo un momento, y sus ojos negros volvieron a su habitual comportamiento tranquilo. Muy bien, vámonos. Se liberó suavemente del abrazo de Ginebra y le dijo al resto. Comprendido. Artoria asintió y giró hacia el ancho camino que tenía delante. De repente, una mano la agarró por el cuello. No quise decir eso. Arcan señaló el camino de la izquierda. Por aquí. Pero, Artoria inclinó la cabeza confundida, para llegar a Camelot, ¿no deberíamos tomar el camino del medio? Sí profesor. Cay intervino, pensando que Arcan debía haber cometido un error. El del medio lleva a Garrod. Es el único camino a seguir si quieres llegar a Camelot. Sé todo eso. El rostro de Arcan mantuvo una leve sonrisa. Pero no dije que íbamos a Camelot. Todos quedaron instantáneamente desconcertados, incluso Merlin parecía estupefacto. Pero, maestro, debes ir a Camelot para someterte a la ceremonia de coronación y convertirte en el verdadero rey de Camelot. Es una regla establecida por el ex-rey. Cay explicó con urgencia. Su majestad, no está considerando seriamente renunciar al trono, ¿verdad? La expresión de Merlin era extraña. El corazón de Artoria se le subió a la garganta y Ginebra parecía desconcertada. No te preocupes, Lily. Arcan revolvió el cabello de Artoria. Prometo que cuando llegue el momento, la ceremonia de coronación se desarrollará sin problemas. Entendido, maestro. Artoria asintió sin dudarlo. Si fuera alguien más quien dijera esas palabras, Artoria podría haber tenido dudas. Pero ahora, Arcan ocupaba un lugar en su corazón como una deidad todopoderosa. Lo que él dijera, incluso si fuera a arrancar el sol del cielo, ella lo creería firmemente. Su forma de pensar es realmente impredecible, su majestad, Merlin suspiró mientras se masajeaba las sienes. Podría su majestad tener la amabilidad, de informarnos sobre sus planes para el futuro. Arcan miró la espada que llevaba en la cintura y sonrió. Planeo recuperar algo para Lily. Un. Recuperar algo, para mí. Artoria pareció gratamente sorprendida. No estás planeando, Merlin entrecerró ligeramente los ojos. Ah, exactamente. El próximo lugar al que voy es, Arcan miró hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba con la tierra. Un anciano de cabello blanco se encontraba en el punto más alto de la torre del reloj, con vistas a toda la ciudad. Arrugas, como raíces de árboles, trepaban por sus mejillas, pero sus ojos marrón grisáceo permanecían tan claros como espejos. Durante quince años, había observado cada rincón de camelot con esos ojos, apoyando a la nación en las buenas y en las malas, no por amor a la tierra. Sus experiencias cuando era niño, entrenado por la mafia y obligado a mendigar, le permitieron mostrar las emociones necesarias delante de todos. Pero estas actuaciones superficiales habían hecho que sus emociones se debilitaran hasta el extremo. Quizás fue por esto que, a lo largo de los años, superó con calma cada obstáculo en su camino dentro del torbellino llamado lucha por el poder y aseguró su lugar actual. En su juventud, su actuación fue impecable, mostrando la imagen de un joven fuerte pero empobrecido, huérfano, con una hermana gravemente enferma, que luchaba por mantener a su familia. Las mujeres ricas que se detenían a causa de su acto lloraban y se vaciaban los bolsillos, ajenas al fugaz desdén en sus ojos. Así lo pensó en ese momento y se enorgulleció de ello. Pero un día, su acto quedó al descubierto. Aunque el chico que lo había descubierto parecía tener más o menos su edad, los ojos del chico parecían poseer el poder de atravesar corazones sin esfuerzo. Su aparentemente inteligente disfraz era tan frágil como el papel bajo esos ojos, listo para romperse con un solo toque. Esa fue la primera vez que sintió miedo. Mi nombre es Uter y resulta que necesito un sirviente. ¿Te gustaría ayudarme? Después de pensarlo un momento, como si su oferta le pareciera insuficiente, el chico llamado Uter añadió. No te preocupes, la mafia ya no te molestará más y te pagaré mucho más de lo que estás recibiendo ahora. A él, un estafador, le había tendido la mano a alguien que sabía que era un estafador. ¿Este chico es un idiota? Él pensó eso y quiso reír, porque este niño llamado Uter era incluso más ingenuo que las mujeres ricas a las que había engañado antes. Pero no podía reírse en absoluto, temiendo que si abría la boca, las emociones que había estado reprimiendo estallarían incontrolablemente. Más tarde, se convirtió en sirviente de Uter, observó el ascenso gradual de Uter, fue testigo de su ascenso al centro de atención y vio a Uter coronado como rey en medio de los vítores del pueblo. Mientras el anciano recordaba los viejos tiempos, se oyeron pasos detrás de él. Mi señor, según la última información, el hombre que sacó la espada de la piedra no se dirigió hacia Garroth sino que se dirigió hacia Cramont. Entiendo. Que todos se disuelvan. Mi señor, ¿no vamos tras él? Si no se dirigió hacia Garroth, significa que no tiene intención de ir a Camelot. No tenemos idea de hacia dónde se dirige después de perder esta única oportunidad. Si actuamos ahora, los riesgos que enfrentaremos serán mucho mayores. Los pasos detrás de él se hicieron más débiles y el anciano levantó la cabeza, con sus ojos castaños fijos en el cielo que se oscurecía. Era un actor que llevaba una máscara. Debajo de la fachada en constante cambio había un corazón tan suave como el agua. Pero aún así, una vez le había entregado sus emociones más genuinas al rey al que había jurado servir de por vida. Su majestad, por favor cuide este país que le pertenece. Nunca permitiré que ningún extraño ponga un dedo encima. Capítulo 52. El hada arrogante Avalón, la legendaria patria de las hadas, un paraíso que conduce a la utopía. Las leyendas de Avalón se habían extendido por toda Gran Bretaña, transmitidas por innumerables bocas durante incontables años. Sin embargo, la verdad siguió siendo esquiva. Algunos afirmaron que fue el origen de toda la vida, donde surgieron las hadas más antiguas del mundo. Otros creían que era el lugar de descanso definitivo, donde las almas nobles encontraban la vida eterna. Y algunos insistieron en que Avalón no era más que un producto de la imaginación de la gente. Estas afirmaciones tienen sus méritos y sus defectos, Arcane explicó mientras caminaba por un sendero sinuoso y desierto. Estaba compartiendo lo que sabía sobre Avalón con el grupo. Avalón existe, pero existe fuera de este mundo. No tiene concepto de tiempo o espacio, lo que significa que puedes encontrarlo en cualquier momento y en cualquier lugar, o nunca. Afortunadamente, debido a algunas circunstancias especiales, actualmente reside en Gran Bretaña. La creadora de Avalón fue la primordial y primera hada del mundo, Vivian. Ha sido una presencia antigua en la tierra desde la era de los dioses, e incluso ahora, sigue siendo la líder de las nueve reinas de las hadas responsables de proteger Avalón. Cuando te encuentras a ella, recuerda mostrarle respeto y, hagas lo que hagas, nunca menciones temas relacionados con la altura y la edad en su presencia. Esto es algo que debes recordar absolutamente. Avalón es un reino de hadas. Si bien la mayoría de las hadas son retratadas como hermosas y amables en las leyendas, hay algunas con naturalezas bastante maliciosas. Si alguien te ofrece algo allí, no lo aceptes a menos que desees quedarte para siempre. Maestro, ¿ha estado alguna vez en Avalón? Artoria no pudo evitar preguntar, observando el comportamiento casual de su maestro mientras hablaba de Avalón, casi como si fuera su propio patio trasero. No, nunca he estado en Avalón. Arcán negó con la cabeza. Me acabo de enterar por alguien. Y. Miró discretamente hacia atrás. Hay alguien aquí que sabe más sobre Avalón que yo. Merlin miró hacia el cielo, con una expresión que decía. No sé nada. Pero si ni siquiera el maestro sabe dónde está Avalón, Kai se rascó la cabeza con frustración, ¿cómo se supone que vamos a llegar allí? ¿No estamos ya en camino a Avalón? Dijo Arcán con calma. Todos, excepto Merlin, miraron sorprendidos a su alrededor. Los campos abiertos a ambos lados del camino se habían transformado en frondosos árboles con ramas antiguas y retorcidas que se extendían hacia el cielo, pareciéndose a gigantes altísimos. Una tenue niebla parecía haber aparecido de la nada, arrojando un velo brumoso sobre todo. Incluso con la aguda vista de Artoria, no podía ver más allá de diez metros. Silencioso, inquietante y tranquilo. Parecía como si el mundo entero se hubiera reducido a sólo ellos, y el final del camino fuera su destino inevitable. Kai y Artoria se tensaron, mientras Ginevere se acerraba al brazo de Arcán con miedo. ¿HMM? Hay algo interesante en este lugar, exclamó Nidog, que no había hablado durante días. Parece extrañamente familiar, una luz brillante emanó de la mano de Arcán, dispersando la niebla circundante. Quédate cerca de mí y no te separes. Si te pierdes aquí, ni siquiera yo sabría dónde podrías terminar, tal vez incluso en el castillo de Gortigern. Artoria y Kai inmediatamente se reunieron alrededor de Arcán, manteniéndose a un metro de él. Mientras tanto, Merlin caminaba indiferentemente detrás de ellos, sin mostrar signos de pánico. Con las pupilas negras brillando con una intrincada runa verde claro, Arcán continuó adelante, caminando por este camino aparentemente interminable. Una risa extraña y etérea de repente resonó en todas direcciones. Kai y Artoria detuvieron instantáneamente sus pasos, sacaron sus armas de sus cinturones y escanearon atentamente sus alrededores. Ginebra, ya nerviosa, temblaba de miedo y se acerraba al brazo de Arcán como si una persona a punto de ahogarse agarrara un salvavidas. «¿Cuqué, qué es esa voz?» preguntó Ginebra con voz temblorosa. Aparentemente satisfechos con la reacción de Ginebra, los espeluznantes sonidos se acercaron. Un viento frío y escalofriante los azotó desde atrás, haciendo que Ginebra se pusiera rígida como si algo le estuviera lamiendo el cuello desde atrás. La mirada de Arcán se volvió fría. Sacó a Caliborn, le infundió energía mágica y lo giró hacia un lado. Un enorme rayo de energía mágica se disparó, golpeando la rama de un árbol cercano con una explosión resonante, reduciendo la rama a cenizas. Se escuchó un grito cuando una pequeña figura cayó apresuradamente del denso follaje, seguido de un fuerte estrépito cuando la rama del árbol en la que había estado fue borrada por el rayo de la espada. Antes de que la pequeña figura pudiera siquiera recuperar el aliento, una espléndida espada presionó contra su cuello, dejándola demasiado asustada para moverse. Artoria y Kai observaron con curiosidad esta misteriosa criatura las delicadas y suaves alas, el rostro exquisitamente hermoso y esas orejas puntiagudas. No había duda de que se parecía a la imagen legendaria de las hadas. Oye, oye. ¿Qué pasa con esas miradas? Soy el hada noble y pura, Alice. El hada sintió un poco de vergüenza, como si fuera un mono exhibido en una jaula. Y tú, baja tu espada. Este es Avalon. Si me provocas, nunca saldrás vivo de aquí. Oh. Es Alice después de todo. Medline apareció detrás del hada, con una sonrisa maliciosa mientras miraba al hada. Ha pasado un tiempo y sigues tan travieso y adorable como siempre. El hermano mayor está encantado de verte, ¿sabes? El hada, Alice, rápidamente se giró con ojos de pánico. La alguna vez orgullosa y arrogante hada de repente sintió una sensación escalofriante que se apoderaba de ella como si fuera un gato frente a un tigre. Te tú, ¿por qué volviste? Los labios de Alice temblaron mientras tartamudeaba. No pude evitarlo, de verdad. Mi rey insistió en ello y no hay manera de que pueda negarme. Medline suspiró, luciendo una suave sonrisa. Por cierto, antes asustaste bastante a mis compañeros. ¿No deberías disculparte HMM? El hermoso rostro de Medline mostró una cálida sonrisa. Recuerdo haberte enseñado esto antes. Admitir tus errores y enmendar es lo que hacen los buenos niños. ¿Por qué siento que esas palabras suenan completamente hipócritas viniendo de ti? Kai bromeó y lanzó una mirada de reojo a Medline. Alice inmediatamente se levantó y se inclinó profundamente ante Ginebra. Lo siento, estaba equivocado. Solo un aviso, en este fic, Arthur es como un título o apodo para cualquiera que logre atraer a Caligurn y convertirse en el rey elegido de Camelot, como dice la profecía de Medline. Capítulo 53. Alfeim. Aunque no sabía qué le había hecho Medline a este ata llamada Alice, a juzgar por su reacción, probablemente era un recuerdo bastante desagradable. Alice agitó la mano y la niebla circundante se disipó repentinamente, revelando un camino que había parecido interminable hasta ahora, que abruptamente se convirtió en un lago. Un pequeño barco estaba atracado en la orilla. Toma este barco y llegarás a Avalon. Dijo Alice, notablemente dócil, desprovista de la arrogancia anterior, como un gatito sumiso. ¿No vienes con nosotros? Finalmente nos conocemos y tengo mucho que decirte. Medline sonrió inocentemente. Alice se sobresaltó y sacudió vigorosamente la cabeza, forzando una sonrisa rígida en su rostro. N no es necesario, todavía tengo que vigilar. Lo que quieras decir, podemos hablar de ello más tarde. Con eso, agitó sus alas detrás de ella y rápidamente se alejó, desapareciendo en las profundidades del bosque. Bueno, fue solo un poco de travesura. ¿Realmente había necesidad de tenerme tanto miedo? Soy un mago respetado y de buen corazón, Medline sacudió la cabeza con pesar. Arcan y el grupo abordaron el pequeño bote. Debido al espacio limitado, tuvieron que apretarse un poco. Ginebra y Artoria, uno a cada lado, estaban apretados contra Arcan. A pesar del obstáculo de su ropa, el suave contacto de sus brazos todavía lo hacía sentir un poco inquieto. Está bien, somos familia, ellas solo son mis hermanas. Arcan respiró hondo y usó el poder de Fenwanda aún para reprimir esos pensamientos tentadores en su corazón. Sin embargo, no se dio cuenta de que las cabezas ligeramente agachadas de Ginebra y Artoria se habían enrojecido sutilmente. El lago en calma, casi helado, de repente se onduló, aunque no había viento y no había nadie remando. El barco avanzó solo. Tal como lo describen innumerables mitos y leyendas, para llegar a la tierra de la eterna primavera a Balón, había que cruzar este sereno lago. Una escasa niebla envolvía sus alrededores y todo era de un monótono color blanco grisáceo. Sin puntos de referencia, nadie sabía si avanzaban rápido o lento. Kai, completamente aburrida, miró hacia abajo y vio ondas formándose en el tranquilo lago, formando gradualmente una visión muy vívida. Era él, vestido con una armadura dorada, sosteniendo en alto una reluciente espada sagrada, cabalgando por el campo de batalla. Un solo movimiento de su espada decapitó incluso a los antiguos y poderosos dragones. Se mantuvo erguido en el campo de batalla, con los cadáveres del dragón tirados detrás de él, exudando un aura imponente y majestuosa. Su corazón no pudo evitar temblar, una excitación inexplicable surgiendo de lo más profundo de su ser. Artoria también tuvo una visión. Era ella ya adulta, su mirada fría, su comportamiento majestuoso, llevando una corona que simbolizaba la realeza en su cabeza y sosteniendo un cetro. Ella estaba en un balcón del palacio, con decenas de miles de personas llenando cada calle y callejón de camelot, todos cantando su nombre. Una emoción indescriptible surgió en su corazón. Esta era la imagen con la que había fantaseado innumerables veces en su mente. Ambos no pudieron evitar extender las manos como si intentaran sacar su yo ideal del agua. Una voz con un tono juguetón resonó en sus oídos, y ambos retrocedieron como sorprendidos, retrayendo sus manos. Merlin todavía tenía una expresión alegre en su rostro. Las aguas de aquí pueden reflejar tus deseos y aspiraciones más íntimos, pero si les extiendes la mano, quedarás atrapado en esta falsa fantasía para siempre. El miedo surgió en los corazones de los dos hermanos y asintieron apresuradamente. Arkan, que sabía la verdad desde hacía un tiempo, no se vio afectado y nos molestó en mirar en dirección a Merlin. Oh, entonces así es como es. Tenía una sensación de familiaridad, la voz de Midog resona en la mente de Arkan. Entonces, es Alfeim. ¿Alfeim? Arkan enarcó una ceja y le preguntó mentalmente a Midog. ¿Estás hablando de la tierra natal de los elfos en la mitología nórdica? En los mitos, los reinos nórdicos se construyeron sobre las ramas de Idrasil, divididos en tres capas y abarcando nueve reinos distintos. Asgard, Banaeim, Alfeim, Migard, Nidavellir, Jotuneim, Eleim, Nifleim y Muspeleim. Cada uno de estos reinos estaba habitado por diferentes razas, siendo Asgard la morada de los dioses Asir y el palacio dorado de Odín situado allí. Banaeim albergaba a los dioses Vanir, responsables de la procreación de todos los seres vivos, los mares y los vientos, con conocimientos de magia misteriosa que ni siquiera Odín poseía. El más cercano a estos dos principales reinos divinos era el legendario reino élfico, Alfeim. Esto no es Alfeim, es sólo una mera imitación. Nidod comentó perezosamente. Sin embargo, captura alrededor del 70% del encanto de Alfeim. HMM, parece que quien diseñó este lugar tiene un profundo conocimiento de Alfeim. Me pregunto qué viejo amigo podría ser. Déjame darte un consejo amistoso. No desates mi poder. Si esa persona se entera, no te irás de aquí pronto. Con eso, Nidod se quedó en silencio una vez más. La boca de Arkhan se torció levemente. Esta fue su primera vez en Avalon. Si bien sabía que fue creado por el Hada Primordial, Vivian, nunca había oído que Avalon fuera una imitación de la legendaria patria de los elfos, Alfeim. Si ese fuera el caso, Vivian debe haber tenido una conexión significativa con los reinos nórdicos del pasado. Nidod había devorado las raíces de Idrasil, provocando el ocaso de los dioses conocido como Ragnarok. Ahora, Arkhan no sólo poseía el poder de Nidod sino que también albergaba un fragmento de su alma. Si Vivian descubriera esto, estaría en una situación desesperada. Aunque ahora poseía una fuerza poderosa, incluso empuñando tres llaves divinas, Vivian había cultivado este lugar durante incontables años. Una confrontación real aquí sería tan desafiante como enfrentarse a Skatach en la Tierra de las Sombras. Incluso si lograra escapar, Kai, Artoria y Ginevere podrían no ser tan afortunadas. Había sido descuidado. No había previsto tal giro de los acontecimientos. Arkhan suspiró para sus adentros y procedió a colocarse más de diez runas selladoras. Aún sintiéndose incómodo, añadió tres runas primordiales. Luego, con la ayuda de Gizomitama, eliminó por completo todo rastro del aura de nido de su cuerpo. Cuando tuvo todo preparado, el barco finalmente llegó a una isla. Capítulo 54. Hada del viento El pequeño bote atracó suavemente en la orilla y todos desembarcaron uno por uno. Ante ellos se alzaba una isla, cubierta de exuberante hierba verde y flores vibrantes. Del suelo se alzaban robustos manzanos, con las ramas ligeramente dobladas bajo el peso de frutos regordetes, que brillaban como ágatas y parecían exquisitas obras de arte. Los ojos de Kai brillaron con fascinación y el tentador aroma llegó a sus fosas nasales. No pudo resistir el impulso de arrancar una manzana y probarla, pero de repente recordó las instrucciones anteriores de su maestro y reprimió con fuerza su deseo. Los demás tuvieron la misma experiencia. Aunque las manzanas parecían tentadoras, nadie se atrevía a cogerlas. ¿No estás aburrido de reprimir constantemente tus deseos, manteniendo tu voluntad aprisionada en ese cuerpo tuyo? Una repentina voz dulce y melodiosa fluyó en sus oídos. Una suave brisa se reunió donde crecían las fragantes hierbas y una elegante figura apareció de la nada. Era una mujer joven que llevaba un sombrero suave y puntiagudo, sus rasgos delicados y claros. Su cabello suelto color ceniza le llegaba hasta la cintura y el vestido azul claro que llevaba parecía normal a primera vista. Sin embargo, tras una inspección más cercana, era simplemente una fina capa de gasa azul, que revelaba una tentadora visión del encantador paisaje que había debajo. Esta sutil seducción, envuelta en un toque de atractivo, era suficiente para provocar escalofríos en cualquier espectador. Habiendo estado expuesto a innumerables porno en Internet en su vida anterior y habiendo pasado 16 años en presencia de una belleza del calibre de Skatach, Arkhan ya no estaba interesado en este nivel de tentación. Su comportamiento permaneció tranquilo y su mirada tan tranquila como agua tranquila. Sin embargo, Kai, que nunca había tocado la mano de una chica, quedó completamente estupefacta. Su rostro se puso carmesí a un ritmo alarmante y sus ojos movían confundidos, sin saber dónde mirar. Kirine, nunca esperé que fueras tú vigilando la puerta. Tú, que anhelas la libertad como el viento, ¿no odiabas más este tipo de deber? Merlín salió, mirando el rostro familiar con una cálida sonrisa en su hermoso rostro. Los ojos esmeralda de Kirine, parecidos al Jade, se volvieron hacia el incubo. Ella sonrió levemente y dijo, Merlín, le prometiste a Vivian que encontrarías un portador adecuado para la espada sagrada en su nombre y le quitaste una gran cantidad de tesoros preciosos a cambio de esa promesa. Sin embargo, han pasado décadas y no lo has hecho. Ni siquiera te envié un mensaje a cambio. ¿No tienes miedo de que Vivian te encierre en un roble esta vez? Sintiendo varias miradas desdeñosas detrás de él, Merlín tosió torpemente. ¿Cómo es eso? Esta vez, vine a decirle que encontré al legítimo portador de la espada sagrada. Se volvió para hacer un gesto hacia Arcan y el resto detrás de él. El portador de Excalibur que estabas esperando está aquí, ¿ves? ¡Oh! Los ojos de Kirine brillaron de curiosidad. Dio un ligero paso adelante y apareció frente a Kai en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es él? La rica fragancia continuó asaltando los sentidos de Kai, y ella había perdido la mayor parte de su compostura. Sus ojos se habían convertido en espirales, su rostro estaba rojo como un cangrejo hervido y su mirada vagaba sin rumbo fijo. Parece que no. Kirine sacudió la cabeza con pesar y luego apareció frente a Arcan. La punta de su dedo rubio rozó el rostro de Arcan y un aroma tentador llenó el aire. Arcan sonrió con modestia, ni humilden y arrogante. Respetada hada del lago, no soy el portador de Excalibur que buscas. El verdadero maestro de la espada, tiró de Artoria, que parecía completamente confundida, frente a él y sonrió. Es ella. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Artoria miró confundida hacia su maestra. Ah, ya veo. Entonces, es una niña, dijo Kirine pensativamente, acariciando su suave barbilla. Se acercó más, con la mirada fija en los profundos ojos azules de Artoria. Pero tus ojos son hermosos. Me gustan bastante. Dado que ese es el caso, Kirine chasqueó los dedos. Te daré un regalo de bienvenida. Corrientes invisibles entraron y una brisa azul claro entró en el cuerpo de Artoria. De repente, se sintió mucho más ligera y parecía como si algo más estuviera cambiando dentro de ella. Extendió los dedos y las corrientes se juntaron formando un pequeño remolino. Barrera del rey del viento, aire invisible. Kirine sonrió mientras aplaudía. Es sólo una pequeña bendición. Espero que le encuentre su utilidad en el futuro. Muchas gracias. El rostro de Artoria se iluminó de alegría y se inclinó profundamente ante Kirine. Arcán sonrió mientras observaba la escena. Entre las nueve reinas hadas responsables de proteger a Balón, Kirine, el hada del viento, era conocida por su temperamento relativamente bueno. Si bien a menudo hacía cosas inesperadas en su búsqueda de la libertad, en general no mostraba ninguna hostilidad hacia los forasteros. Si estaba de buen humor, otorgarle tales bendiciones era bastante normal. Con un gesto casual, Kirine invocó una enorme puerta de piedra del vacío. Las antiguas tallas que tenía mostraban las marcas del tiempo. La pesada puerta se abrió lentamente hacia los lados, revelando un interior caótico donde no se podía ver nada con claridad. Adentro está Balón. Continúa, Vivian te está esperando. Kirine sonrió. Arcán asintió levemente y condujo al grupo hacia la puerta de piedra. Ginebra, que caminaba detrás, miró hacia atrás y notó que Kai todavía estaba parada en su lugar. Ella preguntó confundida. «Kai, ¿no vienes con nosotros?» «¿E qué?» Kai quedó momentáneamente desorientado y antes de que pudiera reaccionar, una figura voluptuosa de repente lo abrazó con fuerza. Adelante, y en cuanto a él, Kirine miró a Kai, que estaba presionada contra su pecho, con una brillante sonrisa en su delicado rostro. «Déjamelo a mí». Ginebra vaciló y su rostro mostró cierta duda al recordar la advertencia de Arcán. «Deberías conocerme mejor. No soy ese tipo de hada». Dijo Kirine mientras guiñaba un ojo, su sonrisa parecía ambigua mientras miraba a Ginebra. Un atisbo de confusión brilló en los ojos de Ginebra, y luego pareció entender algo y asintió. «Bueno, Kai, espera aquí un momento. Ya volvemos». Dijo Ginevere con un tono inseguro y luego se giró para entrar por la puerta. «Espera. No me dejes atrás, yo también quiero ir». Kai luchó con fuerza y finalmente logró liberarse, pero frente a él sólo había un campo de flores vacío, sin señales de la puerta de piedra. Su rostro palideció y una mirada de desesperación llenó sus ojos. De repente, un cuerpo cálido y suave presionó contra su espalda y una dulce fragancia llenó sus sentidos. «Un que la alegría de la libertad» Capítulo 55. La dama del lago si la utopía, tal como se describe en los cuentos de hadas, realmente existía, entonces Arcán creía que no había lugar que encajara mejor en la descripción que la isla que tenían ante ellos. El cielo era de un azul claro y prístino, y un arroyo cristalino serpenteaba suavemente a lo largo del lecho del río. Las orillas estaban adornadas con hierba exuberante y vibrante y flores coloridas. Graciosos unicornios blancos paseaban por el paisaje, mientras los altos árboles se extendían hacia el cielo, con sus ramas apuntando hacia arriba. Hermosas hadas revoloteaban por el bosque, y su risa plateada, parecida a una campana, ocasionalmente llenaba el aire. Una ligera niebla llevaba una fragancia cautivadora, una sola bocanada de la cual parecía prometer una vida más larga. «¡Qué lugar tan hermoso!» Ginebra no pudo evitar exclamar, sus pálidos ojos dorados mostraban una pizca de anhelo. Artoria asintió con profundo agradecimiento. «Se siente como si permanecer en un lugar como este nunca fuera a pasar de moda, ni siquiera durante toda la vida. Estás equivocado en eso». Una voz clara vino detrás de ellos. Se giraron para encontrar una pequeña figura que había pasado desapercibida. Era una niña que parecía tener alrededor de siete u ocho años, llevaba un sombrero suave y puntiagudo sobre su cabeza y una lujosa túnica adornada con estrellas. Estaba sentada sobre enredaderas suspendidas en el vacío, sus delicados rasgos se asemejaban a una muñeca de porcelana finamente elaborada. Su cabello blanco plateado caía en cascada hasta sus pies descalzos, y sus pálidos ojos dorados desmentían la sabiduría cansada del mundo, como si ya hubiera visto el fin del mundo. «Saludos, estimada señora del lago, Vivian». Arcán colocó una mano sobre su pecho y ofreció una leve reverencia al legendario Hada Primordial. Ginebra y Artoria rápidamente siguieron su ejemplo y presentaron sus respetos al Hada Primordial que tenían delante. «¿Te envió Skatach?». El tono de Vivian era tranquilo e indiferente, como las tranquilas aguas de un estanque tranquilo. «No, mi madre no sabe mi presencia aquí. Salí por mi propia cuenta por motivos personales». Arcán respondió con una sonrisa. «Hmph, ha pasado tanto tiempo desde que vi a Skatach, y su hijo ya ha crecido así de grande», Vivian comentó con una curva burlona en sus labios. «Pero efectivamente, ese es el caso. Para una mujer de su edad, no importa cuán radiante pueda parecer por fuera, eso no puede cambiar el hecho de que su corazón se está descomponiendo gradualmente. Me pregunto si ser madre puede provocar una segunda primavera en su vida». Punto 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 Arcán se quedó sin palabras. Ya fuera su imaginación o no, sintió un atisbo de presunción en la voz de Vivian. «Ejem, no lo entiendes, no soy su hijo biológico. Simplemente era un huérfano que ella acogió por casualidad». Arcán se aclaró la garganta. «Pero en mi corazón, ella sigue siendo mi figura más respetada en el mundo. Lo que ya más respeto es desafiar su voluntad y escabullirse de la tierra de las sombras, ¿no?» Vivian lo miró con una sonrisa irónica. Arcán abrió mucho los ojos con incredulidad. «¿Cómo podría alguien más saber de lo que hizo además de él?» Como si se diera cuenta de algo, miró nerviosamente a su alrededor. «No te molestes en mirar, Scataz no está aquí». Vivian dijo con calma y sacudió levemente la cabeza. «En realidad, Scataz no quería que abandonaras la tierra de las sombras por tu propio bien, esperando que algún día no te arrepintieras de tus decisiones. Ya sé las razones detrás de las acciones de mi madre». Admitió Arcán. «¿Sabes?» Los pálidos ojos dorados de Vivian se entrecerraron ligeramente. Arcán se rió impotente. Al principio no lo sabía, pero con el tiempo lo aprendí. Sin embargo, no me arrepiento de mis elecciones. «Esperemos que sí», dijo Vivian con tono indiferente. Sus ojos dorados pálidos movieron ligeramente y se centraron en cierto bastardo de pelo blanco que estaba tratando de ocultar su presencia. «Merlin, ha pasado tanto tiempo. ¿No tienes nada que decirme?» «Ejem». Y ya ha pasado un tiempo, Vivian aún te ves tan dulce y encantadora como siempre. «Estoy feliz de verte de nuevo». «Merlin» saludó torpemente. «Durante estas últimas décadas, ciertamente me has hecho esperar, eh», dijo Vivian con calma. «Pero para ti, unas cuantas décadas son sólo un abrir y cerrar de ojos», un brillante rayo dorado cayó de la nada al suelo frente a Medlin, creando un cráter de un metro de profundidad que emitía un tenue humo azul. «¿Sabes, no entendí lo que dijiste antes? ¿Podrías repetirlo, por favor?» Vivian lareó la cabeza y preguntó. Un sudor frío corría por la frente de Medlin y forzó una sonrisa seca. «Lo que quise decir es que hacerle perder el tiempo a una bella dama como tú me hace sentir culpable. Pero encontrar al portador de Excalibur no es una tarea fácil. He estado buscando diligentemente durante años pero no pude encontrarlo, así que decidí crear uno yo mismo. Verás, acabo de terminar de criar a la persona, y aquí está ella, innumerables pétalos llovieron de la cabeza de Artoria, y Medlin, que de alguna manera había logrado llegar a su lado, actuó como un dependiente tratando de vender productos con descuento y habló con entusiasmo. Aquí está el dragón rojo de Gran Bretaña, el legítimo heredero de Camelot, bajo la guía de Joe, el gran mago Merlin. He aquí, un caballero que defiende la justicia, que encarna la bondad y la misericordia. Artoria Pendragon. Vivian descartó automáticamente la larga e inútil introducción y centró su mirada en Artoria. «¿Tienes la confianza para empuñar la espada sagrada?» Yo, Artoria vaciló por un momento, pero de repente notó que Arcana sentía con la cabeza y pronunciaba cinco palabras. «Definitivamente puedes hacerlo». Sus ojos azules gradualmente se volvieron decididos, y la doncella pura, tan delicada como un lirio, respiró hondo y miró seriamente al hada primordial que tenía delante. «Creo que puedo empuñar la espada sagrada. Aunque un poco inmadura, tu determinación es encomiable». Una leve sonrisa apareció en Vivian. «Déjame ver si la espada reconoce esta convicción». Con un levantamiento de su dedo pálido y delgado y un ligero temblor, una pequeña colina no muy lejos se abultó hacia arriba. En la cima de la colina, una espada sagrada que irradiaba un brillo sagrado estaba erguida. De repente, un aura casi imperceptible pero poderosa impregnó todo el reino de Avalon. «Innumerables seres dentro de Avalon» bajaron la cabeza, respetando la espada forjada por la voluntad del planeta. Esta era el arma definitiva, la construcción divina que se encontraba en la cima de todas las espadas sagradas, y llevaba el título de último fantasma. «La espada de la victoria prometida. Excalibur». «T-N». Parece ser Excalibur proto. Capítulo 56. Juicio de Excalibur Unaura antigua y basta impregnó este reino apartado de fantasía, causando una pesadez inexplicable en los corazones de todos. Se sentía como si una presencia poderosa, situada en la cima de todos los seres vivos, estuviera contemplando este lugar. «Gaya», murmuró Arkan mientras su mirada parpadeaba ligeramente. Esta sensación duró sólo un breve momento antes de volver a la normalidad. La expresión de Vivian se agrió por alguna razón desconocida y dejó escapar un resoplido frío. «Adelante, inténtalo, mira si puede sacar esa espada sagrada». Artoria asintió y ascendió la pequeña colina. Mirando a Excalibur parada frente a ella, de repente sintió como si hubiera regresado al día de la elección del rey. Aunque no era la misma espada, el desafío que enfrentó fue igualmente difícil. Volvió a mirar a Arkan, Ginebra y Merlin, quienes le lanzaban miradas alentadoras. «Cree en ti misma, Lili. Esa espada nació para ti». Arkan sonrió y la animó gritando con todo su espíritu. Artoria respirando y sus ojos azules se volvieron aún más decididos. «Maestro. No dejaré que se desperdicie tu confianza». Se dio la vuelta, extendió las manos y agarró firmemente la empuñadura de Excalibur. La espada sagrada tembló levemente y la radiante luz sagrada que la rodeaba repentinamente estalló, envolviendo la figura de Artoria en un brillo cegador antes de extenderse a todos los rincones de Avalón. Inumerables hadas curiosas que habían estado observando desde la distancia rápidamente se escondieron detrás de los árboles, cerrando fuertemente los ojos. Merlin se protegió los ojos con dos pétalos de flores rosas, mientras que Arkan usó magia protectora en sus ojos y los de Ginebra para protegerlos de la luz cegadora. Sólo Vivian permaneció sentada tranquilamente sobre las enredaderas flotantes, contemplando pacíficamente el resplandor sagrado que ninguna persona común y corriente podría soportar. Después de un tiempo indeterminado, la luz se apagó gradualmente y la visión de todos volvió a la normalidad. Vieron que la espada sagrada que había estado en la pequeña colina había desaparecido junto con el caballero puro parecido a un lirio. ¿Dónde está Lily? Ginebra entró en pánico y miró a su alrededor. Actualmente está pasando por la prueba de la espada sagrada. Vivian dijo con calma. A menos que tenga éxito o fracase, no podrá regresar por el momento. ¿Cuánto tiempo tardará? Preguntó Arkan con calma. ¿Quién sabe, el tono de Vivian se mantuvo sin cambios. Excalibur tiene su propia voluntad y esta es la primera vez que se intenta retirarla después de su creación. No puedo predecir qué sucederá. Ginebra de repente corrió hacia adelante, agarrando con fuerza los hombros de Vivian, sus ojos dorados brillaban con la ira de un leopardo. No me importa algún juicio con la espada sagrada. Devuélveme a Lily. Ella es mi hermana. Vivian miró fijamente los dos brazos que la agarraban por los hombros y la dio la cabeza. ¿Sabes? Ni siquiera yo puedo recordar cuántos años han pasado desde que alguien me tocó, ¿qué tiene eso que ver con eso? Solo porque eres el hada mayor, yo. De repente, Vivian le dio un cabezazo a Ginebra en la frente, haciéndola colapsar y sus ojos girando como espirales de mosquito. Ajustándose suavemente su gorra suave y puntiaguda ligeramente torcida, Vivian miró a Ginebra tirada en el suelo y resopló desdeñosamente. Esta es la consecuencia de ofender a un hada primordial. Ah, Arkan suspiró. Recordaba claramente que las hadas eran representadas como los seres más elegantes en la era de los dioses, entonces, ¿en qué se veían diferentes las cosas con este antepasado de todas las hadas? Arkan miró a Merlin a su lado y de repente se dio cuenta. No es de extrañar que a este mago de las flores, que era mitad incubo y mitad hada, le gustara empuñar espadas para cortar a la gente. Llégala, Merlin te mostrará tu lugar de descanso. Hasta que termine el juicio, puedes tomar un descanso en avalón. Vivian afirmó con calma. Gracias, señora Vivian. Arkan se inclinó levemente y luego levantó a Ginebra en un acarreo de princesa, siguiendo a Merlin mientras caminaban en la distancia. Vivian estaba sentada en una enredadera flotante en el aire, esperando hasta que Arkan y su grupo se hubieran alejado antes de volver a centrar su mirada en la colina vacía. Artoria, espero que pueda sacar la espada sagrada. Con un ligero suspiro, la figura del hada primordial desapareció gradualmente en el vacío. Las pestañas largas y espesas de Ginebra temblaron suavemente y frunció ligeramente el ceño. Sus párpados se levantaron lentamente, revelando un rastro de confusión en sus pálidos ojos dorados. Una voz familiar y suave vino a su lado, y Ginebra instintivamente giró la cabeza para ver a un joven de cabello y ojos negros sentado en una silla, sonriéndole. Al gritar el nombre de la persona frente a ella, los recuerdos de antes inundaron su mente de una vez. Los ojos de Ginebra se abrieron instantáneamente y se sentó abruptamente, con la mirada llena de terror mientras miraba a Arkan. «Sí», respondió Arkan con calidez y sinceridad. «Felicitaciones, Ginebra. Has hecho algo que ni siquiera los dioses han hecho. Amenazar al hada más antigua del mundo. Este honor milagroso por sí solo es suficiente para dejar tu huella en la historia». Ginebra, que ya estaba al borde del colapso mental, se desmayó una vez más al escuchar eso. Arkan se rascó la cara con torpeza. Solo había querido burlarse un poco de Ginebra, pero no esperaba una reacción tan fuerte de ella. Solo podría estar agradecido de que Merlin no estuviera aquí en este momento, o de lo contrario estaría diciendo con entusiasmo algo como «Maravilloso, su majestad. ¿Ha captado finalmente la esencia del placer cuando se burla de alguien?». Aproximadamente media hora después, Ginebra finalmente se despertó de nuevo. Al ver sus ojos llenos de terror una vez más, Arkan se apresuró a decir «Que no cunda el pánico, Vivía no está enojada contigo y no tiene intención de castigarte, ¿de acuerdo?». Después de dos horas de consuelo, Ginebra finalmente comenzó a creer en sus palabras y sus emociones se estabilizaron gradualmente. «Lo siento, me emocioné demasiado antes», dijo con una profunda sensación de vergüenza, agarrando con fuerza una esquina de la sábana. Simplemente pensé que no quería dejar que Lily tomara la espada sagrada, así que inventó esa excusa. Arkan sonrió impotente y acarició suavemente el cabello de Ginebra. «Entiendo cómo te sentiste, pero en realidad, ella espera incluso más que tú que alguien tome esa espada». Capítulo 57. Conexión Arkan sonrió impotente y acarició suavemente el cabello de Ginebra. «Entiendo cómo te sentiste, pero en realidad, ella espera incluso más que tú que alguien tome esa espada». «¿Sabes por qué Vivian decidió atracar a Balón en la actual Gran Bretaña?», preguntó Arkan. Ginebra sacudió la cabeza confundida. «¿Por qué tuvo que esperar a que alguien tomara Excalibur antes de poder permitir que a Balón trascendiera el tiempo y el espacio?». Arkan sonrió. «¿Por qué es eso?». Ginebra ladeó la cabeza con perplejidad. El hada primordial previó el fin del mundo, sabiendo que esta tierra eventualmente enfrentaría la destrucción. Para evitar tal resultado, decidió crear una utopía separada del mundo. La voz de Arkan era tan ligera como la brisa. Pero la voluntad de este planeta nunca le permitiría hacer algo así fácilmente. Entonces, el hada primordial hizo un pacto con la voluntad del planeta para ayudar a crear un mecanismo de defensa planetario contra amenazas externas, que es la espada sagrada de la victoria prometida llamada Excalibur. Luego, necesitaba encontrar un portador adecuado para la espada. Solo entonces la voluntad del planeta permitiría que a Balón partiera. «¿Qué pasa con el resto de los habitantes?», preguntó Ginebra. «Abalón es una utopía». La sonrisa de Arkan tenía un atisbo de impotencia. Es lo más ideal posible, pero también inalcanzable. «Son desertores». Ginebra apretó su pequeño puño y apretó los dientes. «Quizás», dijo Arkan y miró por la ventana hacia el infinito cielo azul. «Pero para ellos, esta utopía podría ser otra especie de fin del mundo». Después de un largo silencio, Ginebra susurró. «¿Realmente Lily puede sacar esa espada sagrada?». «Ja ja, por supuesto». Arkan se rió y continuó acariciando el cabello de Ginebra. «No hay nadie en este mundo más capacitado para sacar esa espada sagrada. Es su destino». Aunque fue un poco antes, el resultado de que Artoria obtuviera Excalibur no cambiaría. Incluso se podría decir que ella, que aún no había asumido la carga del rey ideal, era la candidata perfecta para el portador de Excalibur como necesitaba Gaya. «En cualquier caso, tendremos que quedarnos aquí por ahora hasta que Lily saque la espada». Arkan cerró suavemente la puerta, caminó hacia la barandilla y miró hacia una sección del tronco de un árbol cubierto de patrones antiguos, lo suficientemente grueso como para sostener el cielo. Era un árbol imponente que parecía capaz de sostener los cielos, y cada hoja era tan ancha como un pequeño bote. Esto le recordó a Arkan un cuento de hadas de una vida pasada, en el que había guisantes, un gigante y huevos de oro. Los alojamientos que bebían les preparó se construyeron sobre el tronco de este árbol gigante, con ramas sinuosas que servían como caminos, incluso más resistentes que el concreto. Apoyó las manos en la barandilla y contempló aquella utopía homídica. Utopía e. Un leve arco de desdén apareció en la comisura de la boca de Arkan. Todas estas hermosas apariencias son sólo para ocultar la inmundicia que hay debajo. Oh, me parece sentir un aura familiar. Una voz familiar resonó en su mente. ¿No tienes miedo de que Vivian te descubra? El tono de Arkan era tranquilo. Está bien, mientras no me comunique frente a ella, ella no me encontrará. ¿Has recordado quién es ella? Nunca la conocí, pero siento el aura de Frey y Freya en ella. Debe haber tenido una conexión especial con ellos. Frey era el gobernante de los elfos en la mitología nórdica y Freya era su hermana gemela, una diosa que gobernaba el amor, la belleza y la fertilidad. Tener una conexión con los dos dioses principales de la mitología nórdica indicaba fuertemente que Vivian había estado activa en los reinos nórdicos. Arkan reflexionó en silencio durante un momento y luego frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir con aura familiar? Es este árbol, respondió Nido con un toque de emoción en su voz. Este árbol lleva la esencia de Yggdrasil, muy probablemente transformada a partir de sus ramas. ¿El árbol del mundo Yggdrasil? Arkan enarcó una ceja y miró hacia el exuberante dos el de arriba. Por eso este árbol es tan enorme. En su estado completo, Yggdrasil podría soportar todos los nueve reinos nórdicos, y aunque esto era sólo un segmento de su rama, no parecía del todo inverosímil que creciera tanto. La leyenda decía que el arma de Odín, que siempre da en el blanco, conocida como la declaración del gran dios Gungnir, fue elaborada a partir de un trozo de Yggdrasil. Arkan no esperaba que Vivian fuera capaz de robar algo como esto de los reinos nórdicos. ¿Acabas de tragar saliva? Arkan arqueó una ceja y le preguntó al ser que llevaba adentro. No, no lo hice. Nido negó su comportamiento de dragón sin dudarlo, pero parecía algo poco convincente. Luego añadió, tratando de sonar altiva. HMPH. Es sólo una imitación derivada de una simple rama. En el pasado, devoré las raíces del verdadero Yggdrasil. ¿Cómo podría valorar algo tan inferior? Aunque habló con convicción, después de pasar tanto tiempo juntos, Arkan no pudo evitar comprender la tendencia de Nido a decir una cosa mientras quería decir otra y sacudió la cabeza con resignación. Ni lo pienses. Este árbol es la fuente de toda la vida en Avalon. Si lo devoraras, Vivian se volvería completamente loca. HMPH, ya te lo dije, incluso si me presentaras estas cosas de tercera categoría, no le dedicaría ni un vistazo. Nido se burló, pero en el fondo no pudo evitar lamentarse. Poder ver pero no comer, ¿cómo podía el mundo ser tan cruel con ella? Eso probablemente sea lo mejor, respondió Arkan sin comprometerse. En realidad, no le preocupaba especialmente ofender a Vivian. Aunque ella lo estaba dominando aquí, en el mundo de la superficie, su fuerza disminuiría significativamente y había muchas posibilidades de que terminara prisionera en el mar interior del planeta. Pero no tenía ningún motivo para hacer algo así. Dejando de lado la relación de Vivian con Skatash, quien deseaba la rama de Yggdrasil era Nido, no él. Con tres llaves divinas en su poder, la rama de Yggdrasil tenía poco atractivo para él. Si hubieran sido las raíces, podría haberlo considerado. Después de todo, la energía vital más primordial de Yggdrasil residía en sus raíces, y fue ese poder el que lo había resucitado en primer lugar. Desafortunadamente, Nido había devorado las raíces de Yggdrasil hace mucho tiempo. ¿Eres el forastero mencionado por Kirine? De repente se escuchó la voz de un extraño desde un lado, y Arkhan se giró y vio a un joven parado allí. Tenía el pelo corto de color púrpura, ojos tan claros como un lago tranquilo y un rostro juvenil que parecía no haber sido afectado por los problemas del mundo. El joven extendió su mano hacia Arkhan, con una sonrisa educada adornando su hermoso rostro. Bienvenido a Avalon. Mi nombre es Lancelot. Capítulo 58. Caballero del lago. Mientras Arkhan miraba al joven de cabello púrpura frente a él, un atisbo de curiosidad brilló en sus ojos. El hombre que tenía delante era sin duda una figura importante. Sir Lancelot, la segunda figura más famosa de la leyenda artúrica después de Arturo, era admirado como el más fuerte entre los caballeros de la mesa redonda y conocido como el caballero del lago. Un caballero de honor y lealtad incomparables. Un proscrito rebelde cargado de profundos pecados por una relación adúltera con la esposa del rey al que juró lealtad. La mano derecha de confianza del rey Arturo y el héroe de Camelot, pero al final trajo destrucción a Camelot y vivió sus días en agonía y remordimiento. Un, disculpe, ¿hice algo mal? Lancelot se sintió un poco incómodo al observar la mirada curiosa del joven pelinegro. Aunque Lancelot nunca antes había visto a este joven de cabello negro, no pudo evitar sentir que lo estaban viendo a través de él. Especialmente, el rastro de lástima en esos ojos negros envió escalofríos por su espalda como si alguien hubiera vislumbrado su destino con una sola mirada. Solo quería venir a saludar, la sonrisa de Lancelot se volvió algo tensa. No, no pasa nada. Simplemente no esperaba que hubiera otros humanos aquí en Avalón. Arcán respondió mientras estrechaba la mano de Lancelot. Hola, Lancelot. Soy Arcán. Arcán, ¿eh? Muy bien, he recordado ese nombre. La sonrisa de Lancelot era cálida y sincera, haciendo difícil no sentir cariño por él. Realmente estuvo a la altura del título de caballero ideal. Arcán pensó para sí mismo. En realidad soy huérfana, abandonada por mis padres desde muy joven. Fui adoptada por la dama del lago, por eso me quedé en Avalón. Lancelot no dudó en compartir su pasado y respondió con franqueza la pregunta anterior de Arcán. De hecho, durante todos estos años, he sido el único ser humano aquí. Eres el primero de nuestra especie que he conocido. Arcán asintió levemente, reconociendo la historia de vida de Lancelot. Era hijo del rey Van y la reina Elaine, abandonado en la orilla del lago cuando era un bebé y adoptado por la dama del lago. Por eso más tarde se le conoció como el caballero del lago. A medida que crecía, abandonó Avalón, regresó a la Galia y reavivó su relación con el rey Van, ganando su propio territorio. Más tarde se comparó con el famoso rey ideal de Gran Bretaña que había sacado la espada de la piedra. Se sintió inferior y decidió poner un pie en tierras de Gran Bretaña. En su encuentro con el rey Arturo, este caballero del lago quedó profundamente conmovido por la creencia inquebrantable en el rey ideal. No pasó mucho tiempo hasta que se convirtió en miembro de la mesa redonda. A juzgar por el momento, Lancelot probablemente no se quedaría en Avalón por mucho más tiempo. Qué suerte haber llegado aquí en el momento adecuado, Arcán no pudo evitar sonreír por dentro. Ya había decidido secuestrar a este caballero del lago. Como se había topado con Lancelot aquí, no había forma de que dejara que este pez grande se escapara fácilmente. Después de todo, eventualmente se convertiría en miembro de la mesa redonda, y el momento no hizo mucha diferencia. De ahora en adelante, desarrollaría los sentimientos del Lancelot por Camelot y le impediría cometer más actos imprudentes como en la leyenda. Una vez que tomó una decisión, Arcán comenzó su plan para traer y secuestrar al Lancelot. —Casualmente, tengo un favor que pedirte, Lancelot. ¿Te parece bien? Por favor, adelante, Arcán. Mientras sea algo que esté dentro de mis capacidades, no me negaré. Lancelot respondió seriamente con una mano en el pecho. Siempre me ha fascinado el legendario Reino de Avalón y me preparé durante mucho tiempo para finalmente encontrar la oportunidad de venir aquí. Arcán suspiró con tono resignado. Pero desafortunadamente, no sé nada sobre este lugar. Así que, aunque podría ser un poco presuntuoso, ¿podrías mostrarme los alrededores de Avalón? No quiero irme de aquí arrepentido. Arcán estaba absolutamente seguro de que, con el carácter del Lancelot, no rechazaría tal petición. Como era de esperar, al ver los ojos sinceros de Arcán, un fuerte sentido del deber brotó instantáneamente en el corazón del Lancelot, y el caballero ideal no dudó en responder. Por supuesto. Además, es algo que debería hacer. Ten la seguridad, Arcán, prometo darte un recorrido único en Avalón. Muchas gracias, Lancelot. Realmente eres una persona de carácter noble. Arcán no reprimió su admiración, aunque un atisbo de diversión brilló en sus ojos. Dentro de cierta habitación. Ginebra, que había estado acostada en la cama, de repente abrió los ojos. Sus pálidos ojos dorados no mostraban rastro de la timidez que alguna vez tuvo. En cambio, fue reemplazado por un comportamiento regio y distante de Reina. Se sentó, giró la cabeza hacia un lado y dijo con calma. Ya que estás aquí, no hagas estos pequeños trucos delante de mí. El vacío se onduló como un estanque y vivían, que había estado sentada sobre las enredaderas como siempre, se materializó. Miró a Ginebra con una expresión algo compleja. ¿Cuánto tiempo sin verte, Morrigan? Lo siento, pero ya no soy esa hada malvada Morrigan que se separó del hada primordial. Los pálidos ojos dorados de Ginebra brillaron con burla. Mi nombre ahora es Morgan Lefay Pendragon, la heredera del poder de la isla, princesa de Camelot y gobernante de Orkney. Ya sea Morrigan o Morgan, es solo un mero nombre. Vivian respondió con calma. Morgan aplaudió sarcásticamente. Getilde de hecho, eres el hada más antigua. Para evitar el final, cortaste todos tus vínculos con este mundo y vagaste fuera de él. Me pregunto, por el momento, ¿qué te queda de qué preocuparte? ¿Es esta la llamada utopía? ¿Los labios de Morgan se curvaron en una sonrisa burlancia? ¿O son tus hijos, Frey y Freya? Suficiente. Con un gruñido bajo, una oleada de energía mágica surgió de Vivian. Morgan chasqueó los dedos y un escudo verde claro apareció instantáneamente a su alrededor, bloqueando la tormenta de energía mágica. La expresión de Vivian se volvió ligeramente sombría. Todo el mundo sabe que Ranarok es un final inevitable. Una vez les di una oportunidad. Fue su elección seguir ese camino. Por supuesto que lo sé, si no, ¿cómo pudiste haber creado esta utopía? El tono burlón de Morgan se mantuvo. Vivian respirando para calmarse. No quiero discutir más contigo sobre este asunto inútil, Morrigan. Vine aquí solo para decirte que si quieres quedarte en la balón, puedo darte otra oportunidad. G, ¿quieres que permanezca encarcelado en esta jaula? HMPH, no, gracias. Morgan se rió entre dientes y habló con tono burlón. Vivian o vivian, parece que has olvidado por qué nací en primer lugar. Camelot, Gran Bretaña e incluso este planeta inevitablemente enfrentarán su fin, al igual que Ranarok. Incluso si prevés este final, ¿seguirás yendo por ese camino? Vivian respondió indignada. Oh Vivian, aunque soy parte de ti, no pienses ni por un momento que seré un desertor y un perdedor como tú. ¿Uir sin luchar? Es ridículo. Morgan inclinó su hermoso cuello con orgullo, asemejándose a un arrogante cisne negro. No me pares con un cobarde como tú. Soy la princesa de Camelot, la heredera del poder de la isla. Lo daré todo para asegurar la continuación de mi país. Incluso si se traspasan los muros, usaré el vestido más hermoso, bailaré la danza más exquisita y beberé el mejor veneno en el palacio. Con esta gran ceremonia, acompañaré a mi país a su descanso final. Capítulo 59. Historia de Vortigern durante el mes siguiente, Arcán, bajo la dirección de Lancelot, exploró cada rincón de Avalon. No estaba particularmente interesado en este lugar. Sólo quería aprovechar esta oportunidad para acercarse a Lancelot. Estaba claro que Lancelot estaba entusiasmado, caminaba desde el amanecer hasta el anochecer todos los días, todavía luciendo lleno de energía. Habiendo vivido en Avalon durante tantos años y finalmente conociendo a otro humano además de él, Lancelot naturalmente sintió cariño por Arcán. Además, después de un mes de pasar tiempo juntos, sentía aún más fuertemente que este joven pelinegro era alguien que valía la pena conocer. Durante este tiempo, Arcán le presentó lentamente a Lancelot información sobre el mundo exterior, lo que despertó una gran curiosidad en Lancelot, que nunca había abandonado Avalon. Lancelot casi olvidó su propósito original y se sumergió en las historias de Arcán todos los días. Entonces, así es. Nunca imaginé que el mundo exterior podría ser tan fascinante, dijo Lancelot con una mirada anhelante en sus ojos. Montañas cubiertas de nieve durante todo el año, vastos océanos que llegan hasta el cielo, desiertos insignos de vida y tantos caballeros luchando por el honor y la fe, pero nunca he visto nada de eso en Avalon. Después de terminar de hablar, Lancelot suspiró. El pez empezó a morder el anzuelo y una leve sonrisa apareció en los labios de Arcán. Arcán había usado muchas palabras no sólo para acercarse a Lancelot sino también para despertar su interés en el mundo exterior. Los humanos a menudo sentimos miedo a lo desconocido, pero si alguien describe cada detalle, ese miedo puede convertirse en curiosidad o anticipación. Sin embargo, Arcán sabía que ese nivel de interés no era suficiente. Para que Lancelot lo siguiera voluntariamente, necesitaba algo más. Avalon es una utopía que supera todas las fantasías. Aunque el mundo del que vengo no se puede comparar con este lugar, también tiene muchos paisajes magníficos. Arcán sonrió y suspiró de repente. Pero pronto todas estas cosas desaparecerán. MMM. Lancelot abrió mucho los ojos con sorpresa. ¿Por qué es eso? Arcán vaciló y su rostro mostró un atisbo de desgana. Lancelot, aunque ingenduo, era bueno leyendo a la gente. Al ver la expresión vacilante de Arcán, supo que había algo escondido. Un sentido de responsabilidad surgió en él cuando Lancelot se mantuvo firme y miró a Arcán con seriedad. Por favor, dímelo, Arcán. Cualquiera que sea la dificultad que tengas, definitivamente te ayudaré. Lancelot, sé que eres una persona de carácter noble, pero este asunto en realidad no tiene nada que ver contigo. Arcán suspiró. Pero, bueno, tómalo como mi pequeña queja. Piénsalo como una historia que estoy compartiendo contigo. En realidad, soy el rey de un reino en Gran Bretaña, y ahora mismo, mi reino se enfrenta a una guerra muy poderosa. Enemigo. Un vil dragón blanco. Arcán contó toda la historia de Camelot y la enemistad con Vortígern, pero en su descripción, Vortígern era un dragón malvado que hacía cosas indescriptibles. Exigía cien niños y niñas como sacrificio cada mes, disfrutaba usando calaveras como vasos para beber, habitaba en lo alto de montañas hechas de cadáveres y bebía la sangre de vírgenes a diario. Arcán no se lo estaba inventando. Así era como Vortígern era retratado en la imaginación de la gente de Camelot. Todo comenzó cuando los barredos exageraban el poder de Vortígern en sus canciones, pero nunca anticiparon la profundidad del miedo que crearía esta representación. Las historias se volvieron más aterradoras a medida que se transmitían y, en algunos lugares, circularon versiones aún más aterradoras. Entonces, incluso si Lancelot descubriera más tarde que la historia de Arcán no era del todo precisa, Lancelot nunca dudaría de él. Lancelot apretó el puño y rompió en pedazos una roca cercana, sus ojos de color púrpura pálido ardían de ira. Traición, sacrilegio, derramamiento de sangre, crueldad, ¿cómo podemos tolerar que un ser tan malvado siga existiendo en este mundo? Lancelot respiró hondo, reprimiendo la ira dentro de él, y miró fijamente a Arcán. He tomado una decisión, Arcán. Iré contigo para dejar a Balón y buscar venganza contra ese malvado dragón. Tómatelo con calma, Lanzarote. Arcán se rió para sus adentros, pero su rostro mostraba una expresión de preocupación. Este es mi problema y no deberías involucrarte en este lío. ¿Cómo no voy a involucrarme? Lancelot exclamó, cada vez más ansioso. Aunque solo nos conocemos desde hace un mes, te has convertido en un amigo indispensable para mí. ¿Cómo puedo permanecer al margen cuando enfrentas dificultades? Arcán suspiró y sacudió la cabeza. Pero Vortígern es muy poderoso y posiblemente incluso alcance el reino de los dioses. No importa lo poderoso que sea, al final prevalecerá la justicia. Lancelot declaró con una mirada inquebrantable. Juro por el nombre de Lancelot que me aseguraré de que el dragón blanco encuentre su fin bajo mi espada. Con un ligero temblor, una espada ancha y majestuosa apareció en la mano de Lancelot. La espada dorada irradiaba una luz brillante y la empuñadura azul brillaba como en la superficie de un lago, adornada con intrincadas letras de hadas. Arcán entrecerró ligeramente los ojos y sus ojos se fijaron en la luz eterna de la espada. Esta también era una poderosa espada sagrada que vivían, conocida como Arondir, le confió a Lancelot. En términos de durabilidad, estaba a la par con Excalibur. Junto a Lancelot, fue testigo de numerosas y gloriosas victorias. Sin embargo, debido a que Lancelot luego huyó de Gran Bretaña con Ginebra y sin darse cuenta mató a otros caballeros de la mesa redonda, como Gawain, Gareth y Gaelis, esta espada sagrada que alguna vez fue dorada se contaminó y perdió su santidad, transformándose en una espada maldita con oscuridad. Color púrpura. Mientras Lancelot empuñaba a Arondir, una colosal oleada de energía mágica se elevó hacia el cielo, tan pura y resuelta como su creencia en la justicia. Este era el noble caballero cargado con un hermoso ideal, que encarnaba virtudes como el romance, la justicia y la lealtad. A pesar de cometer errores imperdonables, las generaciones futuras siguieron celebrándolo. Ya que lo dices así, ¿cómo puedo negarme? Arcana habló con una sonrisa sincera y le tendió la mano a Lancelot. Que siempre mantengas tu creencia original, nunca olvides tu verdadero propósito y uses tu espada para hacer cumplir la justicia para los débiles. Bienvenido a Camelot, Lancelot. Capítulo 60. Hortador de Excalibur incluso en el aislado reino de fantasía de Avalon, había una clara distinción entre el día y la noche. Salieron con el sol y descansaron con su puesta, adhiriéndose a la forma de vida más sencilla y saludable durante incontables años. Mientras Arcán y los demás experimentaban su sexagésimo ciclo de día y noche en Avalon, una poderosa oleada de energía mágica repentinamente barbió toda la isla. Arcán, acostado en su cama, abrió instantáneamente los ojos y un atisbo de sonrisa apareció en sus labios. Suspiró e inmediatamente se levantó, buscando a Ginebra, que se alojaba en la casa de al lado, y juntos volaron hacia la fuente de la perturbación de energía mágica. En la pequeña isla, innumerables hadas se reunieron, mirando con curiosidad la pequeña colina que emitía una nebulosa luz sagrada. Arcán, acompañado por Ginebra, aterrizó en el suelo. Disipó las alas hechas de elementos de viento con un gesto casual y luego miró hacia Merlín, que había estado esperando allí. Merlín negó con la cabeza. Aún es incierto. De repente, Arcán sintió algo y su mirada se desvió hacia el vacío a su lado. El vacío se torció ligeramente y una figura tras otra aparecieron de la nada. Todas eran mujeres gráciles y elegantes, cada una con su encanto único. Algunos eran tan ardientes como llamas, mientras que otros exudaban un comportamiento helado. Al frente estaba nada menos que el hada primordial, vivían. Las nueve reinas de las hadas que custodiaban a Balón, todas excepto el hada malvada Morrigan, estaban reunidas. Es realmente un placer verlos a todos de nuevo. Una voz tan dulce como un manantial claro fluyó en sus oídos. El hada del viento, Kirine, a quien Arcán había conocido brevemente antes, les dedicó a él y a los demás una sonrisa encantadora y agitó la mano con indiferencia. Se levantó una suave brisa y de repente una figura se materializó de la nada. Arcán y los demás quedaron un poco desconcertados. Por alguna razón, después de dos meses de no verse, Kai parecía tener un atisbo de pérdida y consternación en su rostro. La mirada de Kai era algo complicada, pero no dijo nada, simplemente se quedó quieto detrás de Arcán. Arcán y Ginebel intercambiaron una mirada y ambos sintieron un atisbo de confusión en los ojos del otro. Solo Medlin, que estaba a un lado, sonrió pero permaneció en silencio. Justo cuando Arcán estaba a punto de preguntarle a Kai si Kirine le había hecho algo, estalló una fuerte ráfaga de viento. Inumerables pétalos de flores se elevaron en el aire, bailando en el cielo. El turbulento flujo de aire hizo que la tranquila superficie del lago se ondulara e innumerables seres miraron asombrados ante el espectáculo. La luz sagrada que había envuelto la pequeña colina de repente se extendió hacia afuera. Las hadas soltaron gritos de pánico y estuvieron a punto de cerrar los ojos, pero esta vez, la luz no era tan intensa como antes, como si manos invisibles estuvieran restringiendo su poder. La tenue luz sagrada, acompañada de pétalos a la deriva, cubría la isla como el fascinante sueño de una noche de verano. Los pasos resonaron claramente. Una pequeña figura descendió de la pequeña colina. Era como un lirio de un blanco puro, con ojos tan claros como un lago, brillando en un azul sagrado. En su mano, sostenía una espada dorada de un metro de largo, que exudaba una abrumadora sensación de nobleza que hacía que la gente quisiera arrodillarse en adoración. Lirio. Ginebra exclamó con alegría y corrió hacia Artoria, abrazando con fuerza a la pequeña figura. «¿Cuánto tiempo sin verte, Ginebra?» Artoria sonrió, palmeó suavemente la espalda de Ginebra y miró hacia Arcan. «Maestro, no te decepcioné». Dijo Artoria. «Sí, lo lograste. Felicitaciones por sacar Excalibur con éxito». Arcan suspiró con una sonrisa. Aunque ya sabía el resultado, cuando finalmente llegó este momento, no pudo evitar sentir una sensación de asombro. Si bien no sabía lo que Artoria había experimentado durante sus dos meses de pruebas con Excalibur, claramente sintió una convicción más fuerte y decidida en ella que antes, brillando en sus sagrados ojos azules. En un momento de ensoñación, pareció ver la sombra del antiguo y futuro rey en la joven que tenía delante. Parecía que esta vez, Artoria había ganado algo más que la espada sagrada. Las hadas alrededor se abrazaron alegremente, sus voces armonizaban como una hermosa música, celebrando y bendiciendo la ocasión. «Felicitaciones, humano. Tuce ha conquistado la voluntad de Excalibur». Vivian, sentada en una enredadera, habló mientras observaba a Artoria, quien sostenía a Excalibur con una expresión ligeramente complicada. Desde el momento en que se forjó Excalibur, Vivian había buscado incansablemente un portador adecuado, pero la espada nunca había reconocido a nadie. Sin embargo, nunca esperó que, al final, reconociera a esta pequeña niña infundida con el poder del dragón rojo, Albión. ¿Es esto lo que llaman destino? Vivian suspiró suavemente y extendió su mano, convocando la luz sagrada que se había disipado antes. Se fusionó en una vaina dorada adornada con esmate azul. Resplandor, salvación, verdad, justicia, valor, sabiduría, moralidad, supervivencia, honor, humanidad, sin opresión de los débiles, sin enemistad con las hadas. Vivian miró solemnemente a Artoria. Estas son las razones por las que Excalibur te eligió. Espero que siempre recuerdes esta fe, porque si alguna vez caes en la oscuridad, Excalibur también quedará contaminada. Lo recordaré. Artoria respondió seriamente. Vivian asintió y le entregó la vaina a Artoria. Aunque Excalibur te reconoce, no eres su amo. Pertenece a este planeta, forjado a partir de la cristalización de la Tierra. Al sacarlo, te conviertes en el portador de Excalibur y un enviado de este planeta. Esta es la utopía eterna, llamada Avalón, la vaina de Excalibur. No te dará un poder inmenso, pero te protegerá de cualquier daño. Solo recuerda cuidarla bien. Cuando Artoria tocó la vaina, se disolvió en innumerables partículas de luz y se fusionó con su cuerpo. Elegido portador de Excalibur, aunque no puedo otorgarte un poder inmenso, espero que esta bendición pueda serte de ayuda. Vivian abrió la boca y su voz profunda pareció resonar con cánticos antiguos. En el nombre de la señora del lago, te concedo el poder de atravesar el agua sin inmutarte ante el hundimiento. Fuerzas invisibles se reunieron alrededor de Artoria, muy parecida a la barrera del rey del viento que Quirén le había otorgado antes. Otra bendición estaba ahora grabada en Artoria. —Lancelot, ¿realmente has decidido dejar a Balón con ellos? Vivian se volvió hacia el joven de cabello morado que estaba a su lado. —Sí, madre. Creo en mi elección. —Lancelot respondió con determinación. Creía que alguien elegido y seguido por el portador de Excalibur debía ser alguien en quien valiera la pena confiar. Vivian asintió y luego miró a Ginebra, sus ojos dorados revelaban un toque de complejidad. Excalibur ha encontrado su hogar y la misión de Balón está completa. De ahora en adelante, el reino de Balón nunca volverá a aparecer ante los humanos. Adiós a todos.